Venga, venga. Se van a dar más hostias aquí que ahí, pero bueno. Estaban diciendo por el chat antes de empezar que, claro, ponía yo el vídeo, pero no tenía los micrófonos activados porque, bueno, estábamos comentando alguna cosa que quizá no se podía oír y decían desde el chat que no tiene gracia si no se oye. También nos están mandando la prisa. Bueno, decir que el que ha llegado justito y de momento no lo vemos en pantalla es el Capi, pero bueno, esto ya. Capi, no sé si nos escuchas o no nos escuchas. Primer palo. No. Bueno, nada, sí. Primer palo para el Capi. Bueno, decir que lo de la capitanía evidentemente se puede llegar a cambiar, o sea que si uno no rinde y no da ejemplo como capitán, le echamos y a tomar por culo. Charly, buenas noches. Espera, 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 espera. Bueno, da igual, no voy a contar, ¿no? O sí, ¿cuento? ¿22, 7, 15 a las 3 de la tarde? Sí, ¿no? Muy bien, mira, tiempo récord. En menos de 7 segundos estuviste muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por aquí? ¿Cómo va por aquí el México? ¿Bien? Todo bien. Bastante en mi día de descanso de la escuela, un poco más tranquilo y ya tenía rato sin pasarme por temas de clases porque yo los tengo a la tarde que es su noche y es todo un lío, pero ahora que hay un poco más de tiempo, pues bastante contento de volver a estar por acá. Eso es. Damián, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¿Has llegado a tiempo hoy, eh? Sí, sí, hombre, cómo no, cómo no. Últimamente estoy llegando más a tiempo, la verdad. No sé por qué digo cómo no, pero sí, sí, ya me conocéis. Encantado de estar aquí y con ganas de empezar el debate. Muy bien. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Todo muy bien, la verdad. Ya libre del trabajo, tengo a mi hija durmiendo, cruzamos los dedos de que no se quieran ir a la tertulia, así que todo muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Mister, ¿cómo estamos? Pues aquí, después de una dura jornada de trabajo, aquí me tenéis. Siempre dispuesto a darlo todo por este equipo. Sí, eso es, eso es. Te quería decir, pronto te vas de vacaciones, pero claro, me sorprendió porque me pensaba que sería algo rollo lo de las vacaciones están sobrevaloradas o... En este caso no, ¿no? O sea, vacaciones merecidas, ¿no? Al menos por el trabajo que haces aquí son merecidas. No son merecidas, pero donde manda capitano, manda marinero. Y mi mujer dice, y yo cumplo lo que ella dice, para mantener un matrimonio fuerte. Hay que hacer eso. O sea, que eres un huevón, hablando claro. Un calzonazo. Bueno, sí, un huevón, un calzonazo. Bueno, o inteligente, ¿no, mister? Depende cómo lo veas. Un año de inteligencia voy sobradísimo. Qué grande, qué grande. A ver, Luis, estamos por aquí. Está peleando, ¿eh? Sí, tierra llamando a Luis. Bueno, esperemos a que funcione. Decir que también se va a unir hoy Rubén, un poquito más tarde. Y nada, vamos a hacer los debates. Dar las buenas noches a Jack desde el chat. A Chiringo también, a Rodri del Chiringo, que dice, tajante, creo que es cuando decía lo de el Tito Luis y la capitanía. Que si no, a tomar por culo. Pero no, evidentemente hay mucho amor con Luis. Pero bueno, todo tiene un límite. Pero aquí tienes el mister. ¿El mister quién es? Sí, no, el mister sí. Sí, al final no tendría otra que... La capitanía tendría que tomar medidas. Por eso, por eso. No, sí, sí. ¿Y cómo se entre ambos? ¿Quién gane se queda la capitanía? A ver, vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer hoy. Van a ser tres debates, ¿vale? Sobre la actualidad del Real Madrid, uno sobre Asensio, otro sobre Ceballos y otro sobre Denazar. En principio son dos grupos, los dos primeros de tres contra tres y después es un cuatro contra dos. Pero bueno, vamos a hacer dos bandos y lo que vamos a hacer es una primera ronda con cada uno de vosotros que explique brevemente, brevemente, un poco, pues el por qué, ¿no? De, por ejemplo, Asensio Renovación o Asensio Venta, pues por qué lo renovaríais o por qué lo venderíais. Hacemos una ronda para que todo el mundo explique sus motivos o sus argumentos y después ya entramos en debate. Más o menos media horita por debate, hora y media de programa, más o menos. Y le vamos dando, ¿no? Para la gente que está en directo, para que sea un poco más, tengan un poco más claro en todo momento quién va con cada equipo. He preparado como unos, bueno, como unas líneas que debajo de vuestra cara se va a ver Asensio Renovación o Asensio Venta, por ejemplo, ¿vale? Y de esta forma lo tenéis, bueno, lo tenéis un poco más claro, ¿no? Y decir también desde el chat, evidentemente, que un poco antes de finalizar cada debate voy a lanzar una encuesta, ¿vale? Votamos y a ver qué vota un poquito el chat y a ver un poquito con los argumentos que da cada uno. Ahora sí. Luis, Capi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, espero que bien, sobre todo que vaya bien. Esta vez no ha sido fallo de conexión, ha sido el ordenador que se me ha quedado pillado, lo he reiniciado un par de veces, pero bueno, creo que ahora mismo está todo estable. Vale, no has escuchado nada, ¿no?, de lo que he dicho. No, la verdad es que no. Perfecto, no te mires después la repetición. Ya solamente por eso ya me invitas a ver. Sí, claro, ya, ya, lo sé, lo sé. Vamos a empezar, va, vamos a darle un poquito de gas con el teléfono. Con el tema de Asensio, ¿vale? Tenemos Asensio Renovación o Asensio Venta, aunque evidentemente habría la tercera opción dicha por él mismo, ¿no?, que era quedarse un año y dar por culo, básicamente. O sea, que el Madrid no se lleve nada y que esté un año aquí, para mí, chupando bastante banquillo. Pero bueno, Asensio Renovación, Damián, Jaime y Rubén, ¿vale? Que Rubén, bueno, de momento no está. Ahora pondré las letras, digamos. Y Asensio Venta, Charlie, Pablo y Luis. Empezamos con Renovación. ¿Con quién empezamos? Damián, Jaime. Va, Jaime, que eres el último en entrar. Va, dale un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, espera. Básicamente, Renovación por último. Perdona, Jaime. Los esfuerzos. Sí, porque ya entra Rubén y mira, y así ya estamos todos, creo. Es que estamos en inferioridad numérica, eso no puede entrar. Rubén. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? No sé si es... No, no se pueden mover las cámaras. Hola, Rubén. ¿Todo bien, Rubén? Bien. El hombre que despeja y la meto por la escuadra. Es un tío. Lo tendría de central en mi equipo. Eso es, eso es. Inventando el fútbol, ¿a que sí, Pablo? Inventándolo. Rubén, mira, explico brevemente lo que estaba comentando un poco, cómo lo vamos a hacer. Ahora que estás ya tú y así ya le damos todos juntos a tope. Vamos a hacer los tres debates, más o menos media horita cada uno. Y lo primero será que cada uno exponga muy brevemente un poco los motivos del porqué de su elección. Y después ya entramos en debate, tertulia y lo que vaya saliendo. Para la gente que está en casa y lo está viendo voy a poner unos cartelitos que he preparado para que en todo momento sepan en qué equipo estáis. Empezábamos con el tema de Asensio y en renovación estabais tú, Rubén, Damián y Jaime y en venta Charlie, Pablo y Luis. Y empezaba Jaime en explicarnos un poco por qué renovaría a Marco Asensio. A ver, yo básicamente lo renovaría por un tema. Porque creo que es que no hay mejores opciones en el mercado a día de hoy. Tal y como veo la situación con un salario renovado, un Mbappé, que es la primera opción para el Real Madrid. Y que esto evidentemente catapultaba de forma automática a Asensio fuera. Porque yo creo que es de los extremos que hay que cuenta, menos que son él y Azar, pues al que se le podía dar más salida. Porque realmente Azar, debido a la situación contractual y al rendimiento que ha dado hasta ahora, edad, no tiene salida a día de hoy. Pero el caso de Marco Asensio sí se le podría dar más salida. ¿Qué pasa? Que como no tengo ningún futbolista que te mejore a Asensio, aunque yo no soy muy de Asensio, no es de mis jugadores favoritos del equipo. Y parte a base de que el extremo diestro es uno de los puntos menos fuertes que va a tener el Madrid en esta temporada. Pero para mal emplear el dinero, como lo ha hecho, por ejemplo, en su día el Barça cuando se quedó sin Neymar, de ficharte a un Dembélé, de ficharte a un Coutinho. Y luego arrepentirte porque has pagado muchísimo más de lo que vale. No quiero que el Madrid cometa ese error. Y por eso prefiero, más vale malo conocido y luego en un futuro no muy lejano invertir en un jugador, pero con plenas garantías de éxito, si no plenas más elevadas, que no, ahora que te ha fallado la baja de Mbappé, fichar caro y mal. Por eso tiraría por la continuidad de Asensio. Perfecto, pues nada, nos has expuesto tus argumentos y ahora iremos con uno de venta. No sé si quién quiere arrancar. Mira, va, Capi, te voy a dar el honor. Luis, cuéntanos por qué venderías a Marco Asensio. Pues mira, yo vendería a Marco Asensio, lo primero, porque ya de momento el club le comunicó hace poco que no le iban a extender el contrato. Por lo tanto, ya, para mí, motivo más que sobra para intentar buscarle una salida. Luego, después, Asensio, si bien es cierto, no te exige, o por lo menos por lo que hemos estado escuchando, tampoco te exige cobrar un salario muy estadosférico. El problema que tiene Asensio es que quiere tener una regularidad y unos minutos que, debido a su rendimiento y el futbolista que es y la competencia que tiene, no puede, no puede ser. Ya hemos visto este año que tanto Valverde como Rodrigo le han comido la tosantada. Yanni, por supuesto, Vinicius y Benzema, que obviamente están por encimísima de él. Son, para mí, los dos principales focos que me invitan a pensar en una salida de Marco Asensio, porque creo que es lo mejor para el club. Si él quiere una continuidad y quiere una serie de minutos, pues habrá que, pues, tendrá que ganárselo él. Si tan bueno es, que lo demuestre, ¿no? Que le pelee el puesto a Valverde, a Rodrigo, e intente afianzarse con el puesto. Pero lo que no puede ser es que venga aquí y pida ya que exija ser titular, ¿no, chico? No, las cosas no funcionan así. Y aparte porque creo que es un jugador que está bien valorizado, o sea, creo que el Madrid puede sacar un buen pellizco por Asensio en torno a unos 40 millones. Tú puedes ponerlo y creo que es un precio muy, muy asequible y que un equipo te puede pagar perfectamente por él. Teniendo en cuenta también a los lastres que tienes en el banquillo, a Jovic, que lo vas a regalar a Mariano, que no te va a dar absolutamente nadie, nada por él. Si quieres hacer caja también con uno de los futbolistas, Marco Asensio, creo que es uno de los activos con los que más dinero puedes sacar por él. Por eso estos tres argumentos serían por los que yo vendería a Marco Asensio. Además lo comentabas en tu vídeo del canal que me lo vi. En tu vídeo de... bueno, en uno de tus vídeos del canal lo comentabas también. Bien. Damián, Asensio, renovación. Venga, va. ¿Por qué lo renovarías? A ver, yo creo... yo voy a reforzar un poco la teoría de Jaime, ¿no? O sea, yo creo que no hay un jugador ahora mismo en el mercado que el Madrid pueda ficharse al Bonabri que vaya a mejorar Asensio. O sea, lo ha renovado, evidentemente imposible y creo que no hay un futbolista a día de hoy, por ejemplo, con la zurda que tiene Marco Asensio. Yo creo que es un jugador bastante diferente. Creo que no tenemos un perfil así en el equipo porque, por ejemplo, esta temporada hemos visto como varios partidores ha desatascado Asensio con su zurda. Ya sea contra equipos que se encierran en el Bernabéu, estilo Alavés, estilo Granada, etcétera, etcétera. Que, claro, a lo mejor Vinicius en ese tipo de contexto de partido necesita más espacio. Benzema, si no está expirado o no tiene el día, a lo mejor no aparece. Bueno, y ahí ha aparecido Asensio para muchas veces poner de cara al partido, incluso dar puntos al Real Madrid. Creo que el primer tramo de temporada de Asensio fue muy bueno. Lo que pasa es que lo que le falla, evidentemente, es la regularidad. Luego ya Rodrigo le comió la tostada, pero creo que Asensio en el primer tramo del curso pasado dio muy buenos números y en cuanto a términos goleadores se refiere, yo creo que es un futbolista bastante interesante la plantilla. Ahora bien, claro, si va a pedir jugar mal, si pone la actitud, por ejemplo, que muchas veces muestra con la selección o que muchas veces en partidos grandes no se le ve, pues bueno, yo estoy seguro de que puede jugar, no sé si más que Rodrigo, pero seguro que igual que Rodrigo, estoy seguro que mandaría de nuevo a Fede Valverde a su sitio de centrocampista y creo que sinceramente Asensio, que bueno, que si le echa ganas y de verdad quiere, es un futbolista más que aprovechable, porque lo que digo, yo creo que le falta regularidad, porque es un auténtico jugadorazo que estoy seguro que muchos equipos querrían tener. Perfecto, pues tus argumentos, Damián, antes de pasar a que argumentéis, a algunos de los que decís venta, a dar las gracias a Crismas, entiendo, porque es X más, Crismas, supongo, KMANXX, por el seguimiento ahora mismo, y también decir que la gente del chat, tenéis la encuesta, ya, tenéis la encuesta lanzada, de momento 67% 20, 33%, mira, 75% ahora, venta, 25% renovación, o sea que de momento es una venta, y vamos con una venta. Charlie, ¿por qué? Antes veía que cuando decía, creo Luis, lo de los 40 kilos, ¿no? Así, hacías que no con la cabeza, cuéntanos, a ver. Quien de 40 kilos por Asensio, hay que jugar el trofeo Santiago Bernabéu seis veces seguidos contra ellos, ¿sabes? Y que sea club hermano a partir de ahora del Madrid, es que, de verdad, o sea, quitando ya idea del precio de Asensio, que sí estoy de acuerdo con Damián, que tiene una zurda buenísima, de hecho este año es el tercer máximo goleador del equipo en todas las competiciones, creo que son 12 goles o algo así, o sea, es una temporada muy buena de goles de Asensio, pero además de un disparo que es muy bueno, que creo que es élite, es que no tiene nada más, o sea, este Asensio ya pos-lesión no te da nada más. Intentas reponerlo delante del centro, ok, intentas reponerlo del interior, Ancelotti lo probó tres veces y no lo volvió a probar. Y luego además, es que creo que, tú lo decías, Díaz, que va a comer mucho banquillo, es que es año de mundial, yo lo tiro más, pensando desde el punto de vista de Asensio, tiene que jugar muy bien, empezando jugando, porque si no, yo creo que va a ir al mundial de todos modos, pero llegar en una buena forma. Y es que si se queda en el Madrid, como lo decía Luis, desde el momento en que le dicen que no va a renovar, es de que no vas a contar, y que vas a ser el suplente de Rodrigo. Entonces, mucho tenía que cambiar para que después de esta situación, Asensio se quisiera quedar y jugara. Es que sería muy raro, y es que además Asensio y Rodrigo, porque también se puede hablar de Rodrigo, han tenido varios años para adueñarse de la banda derecha. En la banda izquierda estuvo ese debate hasta que Vinicius tuvo la explosión, pero en banda derecha llevamos toda la temporada jugando. Un poquito Asensio, baja el nivel, entra Rodrigo, baja el nivel, entra Asensio. Y así hasta que Rodrigo a final de temporada ya se adueñó de la banda. Pero es que Asensio tuvo bastantes ratos para ser titular y nunca lo pudo mantener. Entonces, si es último año de contrato, yo creo que hay que venderlo. Ojalá den 40, pero yo con que den 25-30, ya voy a hacer fiesta aquí. Yo creo que es un jugador que se le puede sacar en el rato. Yo creo que no, pero bueno. Vamos a acabar con la ronda. Nos quedan Rubén y Pablo. Ahora tocaría renovación. Por lo tanto, Rubén, ¿por qué renovamos a Marco Asensio? A ver. Para empezar, yo creo que Luis y Charly han coincidido en lo mismo. Han dicho que el tema de renovación es clave. Yo creo que si él todavía no estaría en duda su renovación, seguirías pensando igual, le queríais fuera. Y siendo como muchos piensan, la peor temporada de Asensio, lo que ha dicho Charly, ha metido 12 goles, 10 goles. Yo firmo y cualquier equipo creo que de Europa, que un jugador de, como muchos dicen, de segundo nivel, de que entras revulsivo te meta 12 goles en este año. Y creo que estamos echando de menos también probarle el interior. Charly ha dicho que jugó tres ratos de interior y lo hizo mal. Yo creo que es donde mejor ha jugado. Le metió Jaltric al Mallorca y creo que es donde más destaca Asensio porque tiene libertad. Ha perdido las cualidades que tenía antes de rapidez y que verdad ya no desborda tanto, pero que es que partiendo de la base de que fuera del mercado ya no podemos conseguir a ningún jugador más, es un jugador que es que se le tiene que quedar en Madrid, no tiene que desaprovechar. Y aunque sea, mira a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez es un jugador que hace dos años el mundo, o sea, todo el madridismo lo quería fuera. Y te juega y te rinde. ¿Qué pasa con Asensio? Que porque tenga un mal año, que ha sido usted el año, que según muchos dicen que ha sido su peor año, cuando mejor estadística se ha tenido, ¿por qué no se le puede dar una oportunidad? ¿Por qué si a Rodrigo? Mucha gente cuestionaba quién era titular, Rodrigo o Asensio a principio de temporada, hasta el día del Manchester City. Yo recuerdo grabar un vídeo con Didac, con Damián, diciendo a quién pondrías de titular, ¿a Rodrigo o Asensio? Hasta hace dos meses de temporada. ¿Qué pasa? Que si un jugador como es Rodrigo ha tenido la flor de estar donde ha tenido que estar en determinado momento, si hubiera sido al revés, ¿qué pensaríais? ¿Asensio sí, no? Ahí está. Lo mismo porque Rodrigo tiene cinco años más de contrato. Asensio acaba ahora. Pero me estás poniendo el ejemplo de contrato. Yo te he hecho antes la pregunta de, ponle que ahora mismo Asensio no tendría contrato y tendría hasta 2025. También le echa que ríos. Lo vende porque es mayor que Rodrigo, pero bueno. Claro, pero quitando la excusa de renovación. Vamos a terminar la ronda. La ronda, perdón. Pablo, ¿por qué venderías Asensio? Bueno, Asensio es un jugador que le costó al Madrid tres millones y tres millones y medio de euros. Es un jugador que nunca dio un rendimiento regular a lo largo de todo el año, que quiere un papel protagonista y la parte final de año de Rodrigo supera con mucho el mejor momento de Asensio y creo que si Rodrigo sigue a ese nivel, Asensio nunca le va a poder disputar el puesto. Por eso ha sido un jugador que ha tenido muchas oportunidades, pero nunca ha conseguido tener un rendimiento a lo largo de todo un año. Bueno, tiene una de las mejores zonas de Europa, pero si una cosa es lo que tú tienes y otra cosa es el rendimiento que das. Y no vamos a estar esperando por Asensio 20 años. Ya tuvo sus años en el Madrid y creo que fue el momento para sacar sobre 10 veces más de lo que se pagó por él un jugador que ganó dos Champions. Con el Real Madrid y dos ligas y que ha hecho un buen papel, pero para mí nunca de titular indiscutible el Real Madrid. Perfecto. Pues ahora sí. Rienda suelta. Rienda suelta. Quien tenga ganas de decir algo que le dé ahora y podéis debatir. Antes, dar las gracias ahora mismo al seguimiento de WEN3293.8. Pues eso. Muchísimas gracias por el seguimiento y decir eso a la gente del chat, que podéis participar por el chat, evidentemente. Decir argumentos si queréis. Y aún quedan unos minutos de encuesta que de momento, ojo, 83% 20, venta 17% renovación. Dadle, Rubén, no sé si te veía ahí. Voy a añadir una breve que yo lo que no entiendo es la gente que no quiere darle tiempo a Asensio, no confía en él. ¿Y qué se espera de Hazard? O sea, ¿por qué si Hazard y Asensio no? Esa es mi pregunta. No, mira. Esto, Rubén, después iremos con Hazard, que será el último, y miramos lo que tú dices. Me parece muy buen punto. O sea, los mismos. Sí, sí, sí. Por eso. Vamos a ver si la gente coincide o no. Es interesante. O sea, ¿qué se espera de Hazard y qué se espera de Asensio? ¿Y por qué a uno se le espera y a otro no? Eso es lo que digo yo. Entonces nos la guardamos hasta el final, ¿no? Esto ya me lo guardo yo para después, ¿eh? ¿O ahorita? ¿El qué? ¿Perdona? Ahora lo que pregunta Rubén. No, no, lo podéis decir ahora, si queréis, claro. Podemos solo. Ya lo voy a decir. Porque, para empezar, o bueno, si quieres, yo primero Luis y acabo rapidísimo. Porque Hazard ha demostrado millones de veces más cosas de Asensio y porque Hazard costó cuántas veces más que Asensio. Entonces, no es de que tengas que confiar o no. No, en el Madrid, ¿no? Porque cuando llega Hazard al Madrid es de los mejores jugadores del mundo. Otra cosa es que llega a pasar el peso, lesiones, etcétera. Pero es que entonces no te compro el argumento de si Asensio no demuestra y Hazard tampoco, ¿por qué a uno le defiende y a otro no? Pero yo creo, Rubén, yo ahí en ese sentido defiendo el confiar en Hazard porque todavía no hemos visto 10-15 partidos seguidos de Hazard. O sea, yo creo que entre unas cosas y otras, la mala suerte que ha tenido, que no se cuida, etcétera, etcétera, vale. Pero es que es un jugadorazo. Yo creo que al final el aficionado de Madrid, o al menos yo también, quiere ver algo diferente. O sea, aparte que si él dice que se siente más liberado, con Bélgica cada vez que va puede hacer buenas actuaciones, etcétera, etcétera. Como, por ejemplo, con Asensio con la selección. Es que yo creo que hay motivos. Luego ya, evidentemente, el terreno de fuego es el que dicta sentencia. Pero es que, claro, yo creo que ahí el aficionado madridista puede esperar un año más a Hazard que en vez de esperar un año más a Asensio. Yo sí que creo también que, para recordar lo que dijo antes Rubén de, bueno, de la posición de Asensio, evidentemente, con la llegada de los nuevos fichajes de Rudiger, sobre todo, que te puede dar más variaciones en el sistema, etcétera, etcétera, yo he dicho que Hazard de media punta sería una muy buena opción. Claro, si no pones a Hazard, también puede entrar ahí Marco Asensio. Hemos visto que es un jugador que tiene muy buenos recursos, que ya no desborda o no tiene la velocidad de antes, no es tan vertical, pero cuando se le acerca al área, sabemos el disparo que tiene, sabemos que es un jugador con gol, que si algo tiene Asensio es gol. Y claro, si le acercas al área te puede dar ese último pase, te puede dar ese tanto que te decante la balanza en un partido. O sea, yo creo que esa posición, si regularmente y evidentemente él se lo gana, pues bueno, Ancelotti, evidentemente, opta por el media punta, creo que a esa posición sería una posición más que aprovechable para Asensio. Antes de seguir, que creo que querías intervenir, sí, bueno, o Jaime o Luis, creo que Luis quería intervenir antes, dar las gracias a Ramafer14 por el seguimiento, decir que la encuesta ha finalizado con venta de Asensio, la encuesta de la gente del chat, ¿vale? Y decir de lo que comentabas tú Rubén con el tema de Charlie, Charlie en este caso dice que no confía en Hazard, tampoco, o sea que en este caso sí que era consecuente. Decir, mira, deciros que en este caso veo a Charlie, que está en la venta de Asensio, en el no de Ceballos y en el no de Hazard también, o sea, está en los tres noes, ¿vale? Por lo tanto, es, bueno, es lo que digo, ¿no? Es bastante en la misma línea, digamos, ¿vale? Y después, ¿quién más he visto por aquí? Luis también está en los tres noes, ¿vale? Damián está en los tres síes y Rubén no, tú estás en dos, ¿vale? O sea, estos sois los que estáis todos un poquito en la misma línea. Luis, ¿no? ¿Querías comentar? Sí, bueno, lo quería lanzar con el tema de Hazard, pero mejor lo dejamos por luego. Como quieras. Por el tema. No, sí. Vale. Jaime, ¿no? ¿Querías decir? Sí, yo lo que quería comentar es, yo creo que aquí sí que hay algo que es un anime que tenemos todos de acuerdo, que es el verde, el que dicta sentencia. Esto yo creo que tanto los que pensamos en una renovación o en un traspaso, al final lo que sí que creo es que la justicia es sobre el terreno de juego. Esto vaya por delante, pero lo que no se está teniendo muy en cuenta es que es una temporada en la que el Real Madrid, temporada de Mundial, un Mundial que se juega en una época súper atípica, cuando luego va a venir todo el gordo de los clubes, pero con Mundialito de Clubes, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Copa de Rey, Liga y Champions. Con lo cual, ha de haber todavía mucha más rotación en los clubes, en especial en el Real Madrid, de lo que ya venía siendo habitual, por lo menos en esta pasada temporada. Tienes un jugador que, en el caso del Marco Asensio, te ha rendido relativamente bien para la Liga, por ejemplo, contra equipos de menor envergadura y tienes un jugador que se crece y se cree super mal en la Champions, como es Rodrigo. La solución está clara. Más minutos para Asensio en la Liga, más minutos para Rodrigo en Champions. Recordar, por ejemplo, la época de Higuaín en el Real Madrid, un jugador que era muy bueno en la Liga, pero no sé por qué en Champions, en los partidos grandes, se transformaba y todo lo contrario. Incluso cuando compartían delantera Higuaín y Benzema, Higuaín en Liga era mucho más fiable que Benzema, pero en cambio en Copa de Europa Benzema rendía mucho más, que tradicionalmente se ha hablado durante años de que Benzema, ostras, en Liga le faltaba gol, pero sí que es verdad que la Copa de Europa se transformaba, que es un poco lo que le ha pasado a Rodrigo esta temporada y a Asensio un poco en la tesitura de Higuaín. Hablo de futbolistas que son perfiles diferentes, pero para que me entendáis un poco en la comparativa de que al final un gran club como el Madrid que juega tantas competiciones, ha de tener en cuenta que los tiene que ir usando a todos, porque si en esta temporada Ancelotti solo confía en 3 de 14 jugadores, sí que este grupo no da ni de coña. Imposible. Yo creo, antes de que sigáis, yo creo que aquí hay varias cosas, una cosa es el tema de Asensio que decíais vosotros, que seguramente para él sea insuficiente esto de jugar ratitos o de no ser quizá titular indiscutible, de que quizá queremos ver caras nuevas o jugadores que aporten más y para que vengan a Abri, por ejemplo, tiene que salir Asensio y lo que comentaba creo Pablo al final, de que es una oportunidad de prácticamente el jugador es del que pueda sacar más dinero, creo yo, que hay varias cosas. No sé quién quería seguir. Dale, dale. Sí, sí, sí. No, no. Tenía un par de datos sobre los goles de Asensio, que sí son muy buenos, son 12 goles, pero también engañan un poco y estoy de acuerdo con sobre todo lo que dijo Jaime de jugar a ratitos en Liga y es donde te puede producir Asensio. O sea, ya sabemos que Asensio ahora mismo lo que te puede dar son disparos desde fuera del área, que en algún momento de la temporada lo vas a ocupar. Un partido random que tengas que ganar sí o sí, como contra el Granada este año, que tengas que marcarlos desde donde puedas y ahí Asensio te puede dar ciertos recursos. Pero es que de los 12 goles que marcó, muchos son contra la tabla baja de la Liga, contra la Vez, contra Granada, contra Español. Realmente los más importantes en cuanto a rivales son uno del Atleti y otro del Inter y es que además solo ha enlazado dos partidos seguidos marcando. Si después es un gol, siete partidos sin nada. Otro gol, cinco partidos sin nada. O sea, nunca ha sido regular. Y eso, si te viene cobrando la mitad de lo que cobra ahora, oye, perfecto. Pero si encima te quiere más dinero y más años de contrato, creo que no vale la pena. O sea, por lo que te da y lo que pide, creo que Asensio no vale la pena que se quede. Antes de que entre Rubén, leer un par de comentarios del chat de Christmas Camant XXX o XX, decía antes, creo que a Asensio aún se le puede sacar jugo hasta el mercado de invierno, eso por un lado. Y después también decía, ese mismo usuario, dice el dicho que los trofeos se ganan con los suplentes felices. Eso es verdad. Eso es verdad también. Dale, dale, Rubén. A ver, que yo, lo que ha dicho Charly, pues sí, pues tiene razón. Pero es que a mí me parece la misma importancia un partido contra los de abajo que contra el Barcelona. De hecho, el claro ejemplo es este año. Perdemos 0-4 y ganamos la liga. El Atlético de Madrid se ha dejado contra los tres que han descendido, creo que han sido 14 puntos. 14 puntos. Si el Atlético de Madrid pierde esos partidos, pues mira, pabila porque ahí se ganan las ligas. Eso para empezar. Y los partidos tienes que sacarlos con los que sea. Y ya digo yo que es muy difícil irte a jugar fuera de casa a esos campos de equipos de descenso que aprietan muchísimo. Los goles, al fin y al cabo, pues llegan cuando llegan. Pero creo que Asensio también, una de su virtud, y no lo estamos diciendo, son los centros laterales que pone desde la parte derecha o desde la izquierda. Creo que tiene una zurda perfecta y en Madrid juega muchísimo a centros. Este año, no sé las estadísticas, pero habrá metido muchísimos goles de centros. Y yo creo que Asensio te puede dar tanto como disparo de fuera de área como dos centros. O sea, te puede aportar muchas cosas que tienes que tener en un jugador que tiene que estar en la plantilla. Y aparte, Rubén, eso que decías de viajar a lo mejor a un campo difícil, incluso los rivales que se te vienen al Bernabéu. O sea, aunque haya marcado goles al Alavés, al Granada, o sea, ha sido el primer gol. O sea, el primer gol el que rompe el partido para que tú luego puedas marcar un gol. Es un partido del típico 0-0 que hemos visto incluso esta temporada contra Cádiz, etcétera. O sea... Y contra Granada o Salvael con un disparo al final, por ejemplo. Eso es, eso es. Sí, sí, pero en dos partidos estoy de acuerdo que Asensio aporta muchísimo y es un recurso que creo que hay que tener. Pero si te viene pidiendo cuatro años más de contrato y un aumento de salario, creo que no vale la pena. Antes de seguir, dar las gracias a Arevalo Cáceres1905 por el seguimiento ahora mismo. Saludar también, que nos está saludando por el chat a Transerlover. Transerlover, creo que lo digo bien porque es un 3 en vez de una E. Y quería comentar que me parece interesante un poco lo que comentaba Pablo, ¿vale? Porque creo, si no me equivoco, que es el único que ha centrado o has centrado, Pablo, tu argumento, o sea, solo pensando un poquito en el año que le queda, en el dinero y tal, ¿no? O sea, sin tocar temas futbolísticos. Entonces, no sé, te quería preguntar, ¿tú crees que esto es quizá en la balanza es más importante lo que tú argumentabas? El tema del dinero que le queda un año, que le puedas sacar dinero a lo deportivo, como lo ves, antes, perdona, gracias también a Morales Ángel 050116 por el seguimiento. Mira, el dinero sí que se le puede sacar. El problema es que lleva seis años en el Real Madrid, no lleva dos ni tres como Hazard. Y no tuvo, bueno, tuvo una elección, sí, pero Hazard ha tenido muchos problemas con lo que es el Peroné y con la placa que le acaban de quitar y demás. Yo tengo una plantilla, a día de hoy yo creo que el Real Madrid apuesta muy fuerte por Rodrigo. Estamos ante un jugador, como es Asensio, que quiere tener un rol más protagonista, que quiere cobrar más y que quiere más años de contrato. Y yo como entrenador lo que estoy pensando es en poner a Rodrigo, porque va a ser mucho mejor jugador en el futuro. ¿Lo vendes por 30 millones o te lo quedas? Eso es. Antes, perdonad, eh. Mira, decir por el chat que tenemos a nuestro compañero Víctor, perdón, a Daimiel por el chat, que dice, Damián, tu foco, tu luz que tienes ahí detrás, hace más daño que JCS a la sección de baloncesto. Ojo, eh. Ojo porque está calentita la sección de baloncesto, ¿no? Mira, algunos comentarios desde el chat, que ahora hay bastante más actividad. Decía, como madridista no quiero a Ausencio. Gente que ni tiene que tirar del carro, no queremos. Nabri sí, Ausencio no. O sea, muy claro. También decía, no tiene desborde, ni regate, ni velocidad. Solo tiro y de vez en cuando. También decía Morales Ángel, decía, yo siento que Azar te daría más que Asensio. Y también Omar PD, que es la primera vez que participa. Voy a pasar lista. A ver si nos sigue. Vale, no nos sigues. Pues Omar PD, dale el botón, dale el botón. Eso. Que es gratis. Dice, me agrada Asensio quedándose, pero no creo que merezca un aumento de sueldo como tal. Y encima quiere regularidad, pero es que ni siquiera puede hilar partidos jugando bien. Se va Asensio, pero digamos, ¿quién más puede estar en esa banda derecha aparte de Rodrigo? Pregunta. No creo que en Abri. Eso es lo que dice Omar, que le volvemos a pedir el seguimiento. Dale, si queréis alguna cosita más antes de pasar a Ceballos, otro tema calentito. No, yo creo que lo que habían dicho. Que la próxima temporada de suplente vamos a tener a Lucas Vázquez de extremo derecho. Eso te voy a decir, que si no viene nadie, si no viene nadie, vamos a hacer que se fuga. Sí, 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 sí. Y Asensio, ya estaba diciendo Asensio. Rubén está haciendo que no con la cabeza. Pues para tener a Lucas de banda me quedo con Asensio. Es que está claro. ¿Pero cuánto cobra Lucas? Claro, pero Lucas sí aceptaría ese rol seguramente y bien. Porque ha vivido así toda su vida. Yo creo que Asensio lo lleva aceptando también bastante tiempo. Este año querrá jugar el Mundial y el chico quiere jugar con regularidad. En Madrid, aunque haga un buen partido como el Mallorca, al día siguiente fue suplente. O sea, es que no tiene sentido. Luis Enrique para tocar los huevos se lo lleva igualmente. Sí, sí, sí. Se lo lleva cuando peor está. No es cierto que lo sacasen del equipo titular por un mal partido. No, no, no. Te estoy diciendo al revés. Que hacen un buen partido y no le vuelven a poner. Por eso, por eso. No lo sacaron ni por jugar bien ni por jugar mal. Hubo etapas del año en el que él fue titular por delante de Rodrigo y no dio el nivel. Más allá de... Era un ciclo. Más allá de goles esporádicos, que tiene una zurda seguramente de las tres mejores de Europa en golpeo de balón. Pero eso... O la sacas en el Madrid la hay que sacar a pasear casi todos los partidos. No uno de cada diez. Y eso es lo que le mata a Asensio. Pero Pablo, tú eres entrenador. Imagínate que un chico de tu equipo, ¿vale? No está jugando con regularidad. Y le pones un partido y te mete tres goles y es el mejor del partido. Al siguiente partido, ¿le pones de titular o no? Sí, sí que lo pongo. ¿Y por qué Asensio no le pone de titular en el siguiente partido? Si es el caso de Asensio, en tres partidos ya lo voy a meter a poner suplente porque no me da lo que quiero. Bueno, pero es que entonces ya no le estás premiando. Sí, sí. Yo lo pongo al siguiente. Pero sé que va a hacer partidos como el que hizo en Vigo, que yo estuve allí. Y eso daba vergüenza ajena. Esa es otra, ¿eh? El casi lenguaje corporal de Asensio en unos momentos es, por ejemplo, Rubén, el partido contra el Chelsea, cuando se empieza a poder remontar, todos los jugadores estaban como unos putos locos yendo por el balón. Asensio, ni una barrida, ni empujar, o sea, nada. Creo que hasta lo quitan por Rodrigo. Creo que todavía tiene también el miedo de la lesión. Pero con España no es así. No me veo tan bien, ¿verdad? Asensio es jugador para el Arsenal. Pues yo creo que si se va del Madrid, lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer muy bien, tío. Lo va a hacer muy bien. Es que no lo dudo, pero en un equipo de menor nivel. No lo dudo. Como hay muchos jugadores que lo hacen muy bien en otros equipos y que no dan nivel. Como Isco, si se va al Betis, por ejemplo. Bueno, la de Isco sí que lo dudo, ¿eh? Como lo de Isco. Si se va al Bayern de Múnich, es mejor que Upamecano. Eso lo sabemos todos, ¿no? Eso sí, yo lo juro. ¿A lo de Mendy si se va al PSG? Mira, el tema de Mendy no lo vamos a tocar hoy. El tema de Mendy, pero sería un gran tema. Los datos de Don Fernan, Mendy. Sería un gran tema. Mira, dar las gracias a Omar, que nos ha hecho caso. Nos ha hecho caso Omar PD10. Muchas gracias por el seguimiento. Y también nos pregunta él mismo, y ya si os parece, cerrando ya el tema Asensio, pregunta, y esto lo hemos hablado muchas veces con Rubén en el podcast, dice, ¿creen que pueda subir a Rivas y jugar ahí? O sea, Asensio fuera y jugar a Rivas. Yo creo que... Yo le dije en algún momento del año que vendía Asensio y subía a Rivas. Sí, si quieres vender a Asensio, tendrás que subir a alguien o fichar a alguien. Si no vienen a Pri, pues tienes que tirar de... Prefiero a Rivas que a Lucas Vázquez en la banda derecha, la verdad, de suplente. No suena a ninguna sesión para Rivas ni nada. ¿El qué? Una sesión, una salida para Rivas. No suena. Sí, la cosa es que muchos de Castilla van a salir cedidos este año, yo creo. A lo mejor si le das un poquito de Erasmus, ¿eh? Antes de estar en el Real Madrid, le conviene curtirse. Y a partir de ahí, un jugador válido para el Real Madrid, o si hacemos una operación como la de Gila, que creo que es una operación muy bien hecha por parte del Real Madrid. Eso es. ¿Os parece que cerremos tema Asensio? ¿Sí? Vamos por Ceballos. Venga. Venga, el jugador favorito es Charly. A luego. Vamos por Ceballos, ¿vale? Tenemos un poco lo mismo, ¿eh? O sea, yo aquí, para ponerlo un poco distinto, he puesto Ceballos sí, Ceballos no, pero básicamente sería lo mismo. Quedarnos con Ceballos o vender a Ceballos, ¿vale? En el sí tenemos a Damián, a Pablo. Y es lo que digo, perdonad, ¿eh? Damián, a ti siempre estás en el sí. Siempre sí a todo, te gusta todo el mundo. Con Mariano Llobi. Con Mallejo sí. Damián, Pablo y Rubén en el sí. Y en el no, Charly, Jaime y Luis, ¿vale? ¿Quién quiere empezar del sí? Me da igual. Damián, Pablo, Rubén... Sí, empiezo yo, si queréis. O Damián. Sí, Damián mismo. Venga, dale, Damián. A ver, yo creo que es un jugador mucho más que aprovechable en este equipo, sinceramente. O sea, hay muchos condicionantes y explico el por qué. Creo que en este último tramo de temporada, cuando se le ha dado minutos, lo ha hecho realmente muy bien y ha demostrado que es nivel Real Madrid sin duda. O sea, es muy difícil para un jugador que ha estado tantos meses lesionado, una lesión difícil, sin apenas tener rodaje, que salga en Pamplona, en un campo súper complicado, donde te estás jugando aún la Liga porque no la tenías ganas. Y es un auténtico partidazo. O sea, que luego acabas con Calambre, sí. Pero yo creo que ahí demuestra las ganas que tiene Dani Ceballos cada vez que sale a jugar. Segundo, que creo que es un perfil de jugador que no tenemos en la plantilla a futuro. Me refiero, o sea, Valverde, Camamigas, Suameni son buenísimos. Pero no tenemos ese Modric, me refiero, no a un jugador como Modric porque no lo va a ver, sino ese perfil. Claro, ese perfil Luka Modric, es decir, yo tengo el balón, yo no me quema el balón a los pies, te puedo dar un pase que te quede delante sobre el portero. Yo creo que eso Dani Ceballos lo puede hacer. Es un jugador, evidentemente, un perfil muy similar, salvando las distancias. Y creo que nunca da una mala cara al club. Cuando ha tenido que jugar, aunque haya jugado poco, siempre tiene que jugar cinco minutos en Stamford Bridge. Sale y lo hace muy bien. O sea, yo creo que es un jugadorazo que veremos qué pasa con él. Yo creo que querrá salir también por el tema del Mundial. Pero bueno, yo creo que si se queda, será diferente a Marco Asensio. Porque a lo mejor Marco Asensio sí que en ese aspecto creo que te puede poner una mala cara. Pero si Ceballos se queda, estoy seguro que va a intentar pelear el puesto. Claro, el problema es que sería el séptimo centrocampista. Va a tener por delante a la CMK. Va a tener a Valverde, que es indiscutible después de la CMK, evidentemente. Y a Suamenica, Maminga. Bueno, hombre, para partidos evidentemente, a lo mejor donde quieras darle minutos que no sean tan importantes. Aunque ha demostrado también que en partidos gordos puede dar el callo. Creo que Dani Zabal es un jugador más que aprovechable. Hay muchos partidos de esta temporada. Un calendario ultra exigente y creo que Deutrera puede darle mucho a Carlos Ancelotti, sinceramente. Argumentos de Damián. Antes de seguir, dar las gracias al seguimiento a Seba Quintana 13. 17 personas en directo. Muchas gracias. Voy a lanzar ahora, mientras hable el siguiente, la encuesta de si Ceballos sí, Ceballos no. Y en este voy a dar mi opinión muy breve. Para mí, lo ideal de Ceballos sería que renovase, que lo cedan este año y que el año que viene vuelva. Que probablemente no esté ni Toni Kroos y quizá tampoco Luka Modric. Y ahí sí podría tener hueco. Pero ahora estoy con Damián. Es el séptimo centro de pista. Tidak, tú estás en el debate. Por el numerador. Perdón. Me acabas de joder mi argumento. No jodas, hostia, perdón. Me acabas de joder mi argumento. Lo siento. Si no estás en el debate, no me pises, joder. Bueno, tú tienes más tiempo. Yo lo he dicho rápido. Lo siento, no lo sabía si era tu argumento. Ya digo, para mí es como diría aquel. Una piedra o una pedrada, que sería lo ideal. Pero bueno, ya está, ya está. Me callo. Ceballos no. Están Charlie, están Jaime y Luis. ¿Quién quiere empezar? Muy buena. Pablo, ¿tienes una idea? No sé. ¿Tú mismo, Luis? Va, dale. Bueno, me lanzo yo. A ver, el tema de Ceballos. O sea, no soy tan contundente como, por ejemplo, si lo soy con Asensio. Yo, yo, si Ceballos se quedaría, tampoco, tampoco me, bueno, tampoco me molestaría mucho. Pero el caso es que, bueno, yo iba a decir más o menos lo que ya ha dicho Damián recientemente. Es un futbolista que va a tener muchísima competencia. Y más aún con el fichaje que hemos hecho de Suameni. Y, vamos, yo creo que ahora mismo sería la última opción que tiene el Real Madrid en ese centro del campo. Más aún teniendo en cuenta que si la venta de Asensio finalmente prosigue. Esto, evidentemente, como lo ha comentado, creo que Rubén ha sido antes, devolvería a Valverde a la posición de centrocampista. Por lo tanto, más competencia si no la tiene ya de por sí el bueno de Ceballos. La CMK va a estar por delante de él, eso es seguro. Valverde también lo va a estar. Camavinga, por supuesto. Y Suameni, igual. Claro, es que va a ser la última opción. O sea, yo entiendo que el Madrid necesita tener una plantilla amplia. Bueno, no solamente el Madrid, sino prácticamente cualquier equipo. Después vienen las rotaciones, el tramo final de temporada. Los más veteranos y los que más juegan, sobre todo, están cansados. Pero, claro, para mí, hombre, tener jugadores de rotación, pues, hombre, Camavinga, Suameni... Creo que los tenemos ya, los tenemos ya, por lo tanto, Ceballos para ser el suplente del suplente. Pues, hombre, yo creo que ya ese tipo de jugadores sí que me van sobrando un poquito, vaya. Me gusta Dani Ceballos, tengo que reconocerlo, es un jugador que a mí me gusta. Pero, claro, aquí, hombre, si tienes jugadores mejores que él, pues, bueno, tendrás que sacarte al menos bueno. Al menos bueno que tienes dentro del ámbito de los suplentes, las reservas y tus propios jugadores. Vamos, principalmente yo me... Un poco en eso. Perfecto. Antes de seguir, dar las buenas noches también a pefer57 en el chat. He pasado lista, no nos sigue, pefer, o sí, pefer57, por lo tanto, puedes darle a seguir, que es gratis. Y dice, buenas noches, Ceballos suplente y la prensa todo el año con el tema de la selección en pie de guerra. Mira, ya nos sigue. Muchas gracias, pefer, por el seguimiento. Ceballos y Asensio no son solución, son dos problemas con la selección. Esto, en este caso, esta persona, ¿no?, pues, lo enlaza un poco con el tema de la selección. Decir que está en la encuesta activa, aún quedan bastantes minutos. Y, de momento, está ganando el Ceballos sí, 75%, contra el Ceballos no, 25%. Ya veo ahí, Charlie, que seguro que acabas de ser el voto del no, ¿verdad? Porque es que te he visto mirando el móvil y veo que sube el no. O sea que... Pero, bueno, alguien le ha dado al sí también, ¿eh? Y ha hecho, otra vez, poner los números como estaban. A ver, Ceballos sí. Pablo o Rubén, ¿quién le da? Bueno, yo... Lo siento, míster. Me pasas el argumento, cabronazo. Bueno, dale, va. Seguro que te se ocurre algo más. Vamos a empezar por el tema económico. ¿Cuánto le daría ahora al Madrid por Ceballos? Que Madrid pida al menos 12. 15, 20. 10, 12 millones. Sí. Jugando una temporada en el Betis, al nivel que acabó en el Madrid este año, te darán 40 mínimo. Dicho lo cual, el año que viene se supone que Kroos y Modric dirán adiós. Entonces, traerán a Jude Pellingham, pero si se asienta a Chomeny, si le deja Rubén a sentarse a Chomeny, porque vamos... Se lo tiene que ganar, Pablo, ¿o no? Lo que tienes que reconocer es que la Secretaría Técnica y Administrativa del Real Madrid me ha escuchado. ¿A Mbappé no te ha escuchado? Toma, Fasca. No. ¿A Mbappé no te ha escuchado en gallego, Rubén? No, Rubén. Ya me puedes echar, Pablo, ya me puedes echar. No, no. A Mbappé fuera una por él y fue Mbappé el que con buen criterio y viendo que no podía estar al nivel de este gran equipo campeón de Europa, pues no quiso venir. Y prefirió quedarse en un equipo pequeño para ganar la Liga de Granjeros y todo eso. Entonces, no es que no fueran a por él, que fueron. Y mucho, además. Él, que yo lo entiendo, no estaba al nivel de Bini Jr., que es capaz de decidir una final de la Champions. Los que entran por primera vez, es ironía, ¿eh? No, no, no. Eso, eso es. No estoy diciendo que Mbappé es peor que Bini Jr. El caso es que se habla también de... Dejando aparte el apartado económico, se habla de un cambio de sistema en el Real Madrid. Poder jugar con cuatro centrocampistas, poder jugar con cuatro en Rombo y Vinicius y Benzema. A mí no me gusta porque no entraría Rodrigo y se le cortaría la progresión. Que yo creo que acabó este año con nueve goles y nueve asistencias. Vinicius con 22 goles y 20 asistencias. Y veo perfectamente capacitado a Rodrigo para acabar en esos números. Con lo cual, el tridente de ataque del Real Madrid sería de primer nivel europeo. Entonces, si se da esa posibilidad de que juegan con cuatro en Rombo, pues ya hay más opciones para que juegue Ceballos. Que yo también le veo otra opción a Hazard, que es jugar en el vértice alto de media punta. Y si tú juegas con Hazard de media punta y le pones a Camavinga, a Chemení, ya que se miro por detrás, eso... Por ahí no pasa ni la humedad. Hazard tiene que atacar solo. ¿Entiendes? Bueno, es una opción. Yo no sé por cuál se va a decidir Ancelotti. Si juega con cuatro en Rombo, tendrá más opciones de jugar. Yo creo que Kroos es diésel y cada vez se le nota más. Está más lento que el caballo del malo. Siempre... A lo mejor juega más esta temporada Ceballos que Kroos, ¿eh? ¿Quién sabe? Vamos a ver, Kroos, antes de decir nada, Kroos es uno de los jugadores más clásicos que he visto yo jugar. Sí, yo también. Pero que le está costando, ¿no? Las remontadas en el Bernabéu fueron cuando sacaron el Kroos del campo. Le está costando en determinados partidos. Entonces puede ser otro factor para que se quede. Y después, para mí, en el último tramo del campeonato, demostró nivel Real Madrid. Dani Ceballos. Y tiene más talento que otros jugadores que hoy puedan ocupar su posición. Yo ya dije quién había que vender, pero no lo vendáis. Seguir ahí. Casemiro. Sí, sí. Que no me hagan caso. Antes de seguir, voy a leer unos cuantos comentarios que hay aquí en el chat. Morales Ángel decía, lo que pasa con Ceballos es que cuando se le necesitó lo hizo muy bien, pero el problema es que va a hacer suplente del suplente. Y si quieres ir al Mundial necesitas jugar y en el Madrid, como las cosas están, no vas a jugar. Lo mejor es cederlo y si ves que los suplentes nadie te da lo que es jugar en el Madrid, yo lo traería. Bueno, un poquito lo que decíamos, ¿no? El padre de... Hay que renovarlo. Sí, 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 claro, lo que decíamos. Renovación, cesión y ya después. El padre de Rubén decía, buenas noches, Ceballos sí, puede hacer cualquier... ¿Qué? ¿Qué pasa, míster? Muy bien, muy bien. Puede hacer cualquier papel en el centro del campo siempre y cuando él lo entienda y acepte sacrificar una pequeña parte de su forma de jugar y a luchar para ganarse el puesto de tú a tú con cualquiera. Totalmente de acuerdo, sí. Y el último comentario de Omar que dice, lo ideal es justo, que le renueven, le cedan al Betis o a otro equipo, que tome minutos, regularidad, confianza y así llegue el próximo año ya con más cartel. Bueno, pues veo que la gente está bastante de acuerdo con esto. Ceballos no. ¿Charlie o Jaime? Quien quiera. ¿Quién quiere darle primero? ¿Charlie? Dale, va. Sí. Para empezar, mira, me encontré en Twitter que según OKDiario, que Dani Ceballos tiene una oferta de renovación del Madrid por dos años, a razón de tres millones netos por temporada, que queda con lo que están hablando ustedes, de una renovación corta y que se pueda ceder para yo creo que en un futuro sí o sí venderlo o buscar otra sesión o algo parecido. Y es que dentro de lo que es Ceballos, o sea, creo que es lo mejor, o sea, no creo que tenga nivel para titular del Madrid y por el Madrid ha hecho ciertas inversiones que son Chuameni y Camavinga y si tienes que decidir a quién darle minutos, o sea, yo no tengo duda que tienes que jugar primero con Camavinga o con Chuameni antes de darle más protagonismo a Ceballos. Entonces Ceballos quedaría, pues eso es lo que dicen, séptimo centrocampista. O sea, si él acepta esta renovación o cumplir el último año de contrato quedándose así, oye, perfecto. Ahora, si él quiere salir y nadie te paga eso, 10, 12 millones, pues es la opción perfecta, una renovación, al Betis, a donde sea, porque esa es otra, el único que se ha interesado por él es el Betis. Entonces no tienes muchas opciones si ese es el único candidato. Yo no me lo quedaría por eso, porque no creo que tenga el nivel y que va a ser un suplente del suplente. De ahí no creo que salga, entonces ese es el problema. O sea, si es una sesión, perfecto, pero no creo que la acepte, porque me imagino que hay que ir al Mundial. Si no hubiera Mundial, oye, no hay ni debate para mí. Que se quede, porque tampoco te iban a dar mucho. Pero habiendo Mundial y que tiene que empezar la temporada jugando, es que no le veo otra solución que no sea esa. Eso es. La encuesta en el chat ha acabado con un Ceballos sí, 57% contra un no, 43%. Vamos con Rubén, que es el que nos queda del Ceballos sí. Cuéntanos. Sí, yo creo que lo han definido a la perfección Damián y Pablo, ¿no? Yo creo que Ceballos es un jugador de la plantilla que no tenemos a proyección de futuro, porque Chuamení, Camavinga, Valverde son jugadores muy físicos y que te aportan unas cosas que Ceballos no te puede aportar. Y Ceballos te aporta ese aguantar el balón, que no tiene presión cuando le dan la pelota. Y es que en los cuatro partidos que ha jugado este año tres ratitos, ha demostrado que no tiene miedo a nada, que ha llegado para demostrar y para quedarse de verdad y que es lo que está pensando en el futuro del Madrid. Ahora sí, lo mejor, lo que ha dicho Díaz también. Le renomamos, le cedemos y cuando ya se vayan Kroos y Madrid, pues le repescamos y para adelante. Creo que es un jugador que nos puede aportar mucho y sobre todo que es que a mí me encanta Ceballos, porque siempre me ha gustado y, joe, es que tiene mucha clase y sobre todo tiene esa presión que, joe, es muy difícil estar en el Real Madrid, llegar y no jugar nada y jugar tres ratos y salir cinco minutos y hacerlo bien. Es muy difícil en el Real Madrid y muy pocos jugadores que hayan salido tres, cuatro ratitos, todos los ratos que hayan jugado, que son pocos, lo han hecho bien. Son pocos. Bueno, Ancelotti le pidió disculpas por jugar tan poco. Eso quiere decir que me sirve de jugar mucho más. Eso lo comentamos ahora. Cuando termine Jaime lo comentamos porque si lo quería sacar. Jaime, ¿por qué Ceballos no? A ver, parto de la base de que lo que has comentado tú y de aquí, jodiendo en la barra al míster, tiene bastante sentido, más que nada por la situación contractual, ya no solo de Ceballos, sino de Kroos y de Bode, como habéis comentado. Bueno, por otro lado, Ceballos no porque a mí no se me ocurre un mejor centro de campo en el Real Madrid en toda su historia que tenemos en este año. ¿Vale? Entonces, mirad, por ejemplo, os voy a hacer una comparativa con la situación de Vallejo. Vallejo, esta pasada temporada, como centrales puros teníamos aclitao a Nacho y Pona a Lava, aunque no sea central puro. No ha jugado una mierda. No ha jugado una mierda. Y este año pretende quedarse estando Rudi. En el caso de Ceballos, le veo un poco lo mismo, pero siendo Ceballos mucho mejor jugador que Vallejo. Es decir, con un centro de campo mejor y más completo que tenía el año pasado, con más competencia, habiendo jugado lo poco que jugó el año pasado. Es que este año este chico lo tiene imposible y no es un mal jugador. Es decir, de los Jovic, Mariano, Vallejo, que esta gente que no se quiere ir y que están ahí aferrándose con un clavo ardiendo a su contrato, Ceballos es de largo el mejor futbolista. Ahora, ¿lo ha hecho bien este año? Vale, lo ha hecho bien, pero porque tampoco el nivel de exigencia era tan alto como para un segunda espada como Marco Asensio. Es decir, de Marco Asensio se esperaba que cada vez que entraba metiera gol. Y si no, ya le poníamos la cruz, es un jugador que se ha quedado estancado, que tal y que cual. Ceballos no tenía esa impresión en el sentido de que tampoco lo hiciera, o sea, con que no lo hiciera mal, ya está, ya lo hacía bien. Que es verdad que el chico ha entrado, le ha puesto actitud, tampoco ha metido ningún gol clave, como por ejemplo Rodrigo, no ha hecho nada así. Sí que se le ve en manera, sí que tiene buena conducción de balón, sí que es cierto que ha sido inteligente en el sentido de que él ha sabido cuando ha tenido que soltar la pelota y jugar un fútbol que no es tanto su especialidad, que es más dedicarse al derrote físico, dedicarse a aguantar resultados, porque al final los minutos que ha entrado lo ha tenido que hacer así. Pero, como digo, al final sin ser un mal futbolista, o la fórmula de renovar por una temporada y para ir a buscar minutos, una temporada o una renovación cortocistista, es decir, y que se vaya a un equipo que le garantice minutos para jugar y a partir de aquí ya tomar una decisión definitiva, porque al final no es un caso como el de Cubo que tiene 21 años, Ceballos ya tiene más edad sin ser veterano, pero no sé si son ya 25 años o así, es decir, ir enlazando muchas sesiones para ver si, no, con este fin se va a tener que cumplir a una decisión en breve, y teniendo en cuenta el momento en el que están Kroos y Modric, pero desde luego esta temporada es que lo tiene totalmente imposible, entonces, como séptimo centrocampista esta temporada tiene sentido Ceballos, yo creo que tiene más sentido subir puntualmente, yo que sé, a Dottor, por ejemplo, del Castilla, que es un jugador que creo que tiene que ser, que tiene que estar un año más en el Castilla y de ahí subirlo, pero no como lo que se ha hecho con Antonio Blanco, que estaba en el primer equipo, pero ni mucho menos, irlo subiendo puntualmente y ser el líder del Castilla, que no que Ceballos esté y te juegue a lo mejor en toda la temporada 300 minutos, no se lo merece él y no creo que para el Real Madrid le salga cuenta tener un tío así en la plastilla. Veremos, mira, comentaba Omar en el chat que decía, pero lo de la final de la Champions no lo vieron como una insinuación o algo así de Ancelotti, meterle de cambio a él pudiendo ser cualquier otro, también dicen Jovic se va a la Fiorentina, eso es, y lo quería hilar un poco con lo que decíamos, con las palabras que dijo Carlo Ancelotti pidiendo perdón, diciendo que tenía que haber jugado más minutos, claro, esto no sé si lo veis como que Ancelotti sí que quiere que se quede, aunque ha llegado Chua Mení, si realmente, como dice Jaime, que no va a tener, o sea, nada de bola, aquí ya, quien quiera darle, que le dé. Le pidió perdón, pero siguió sin ponerlo, es decir, el único detalle que tuvo fue, por ejemplo, que en la final, que luego os explicó, ¿no? Por ejemplo, Isco y Luni para la Champions no son campeones de Europa porque no han disputado ni un minuto, y aquí, y sí que tuvo ese detalle con Ceballos de ponerlo en la final porque yo creo que para aguantar el resultado, aunque fuera dos minutos, se fiaba mucho más de Ceballos que de Isco, él y cualquiera de nosotros se fiaba más de Ceballos que de él. Pero, al final, le pidió perdón a Ceballos, pero no ha jugado. Le pidió perdón a Ceballos, pero seguro que a Bale, que tampoco jugaba, no se lo pidió, ni a Jovis tampoco, ni a Mariano tampoco. Se lo pidió porque él entendía que estaba dando nivel para jugar más de lo que estaba jugando. Cuando otro compañero de la plantilla no le va a pedir perdón porque igual jugaron más de lo que merecían, incluso. Y además del tema Ancelotti, que por ejemplo, o sea, Ancelotti, en estas decisiones no creo que pinte mucho, el club acaba de hacer una inversión en Chomeni de 100 millones, bueno, 80 más 20, y por más que Ancelotti diga, oye, pues a mí me parece que Ceballos merece más minutos al principio que Chomeni. Desde el club van a decir, nada, si aquí nos ofrecen 10 por Ceballos se va, y Chomeni tiene que jugar mucho porque acabamos de hacer una inversión muy grande en él. Entonces, por más de que Ancelotti, que yo creo que sí le daría cierto protagonismo, si por ejemplo no hubiera llegado Chomeni. Pero es que ahora, es que de todas las partes es imposible que tenga algo, salvo que haya una plaga de lesiones, porque eso sí creo que sea importante con Ceballos. Es de los pocos centrocampistas, creo que él y Kroos nada más, que creo que no van a ir al Mundial. Y después de eso van a hacer muchos partidos con muchísimas lesiones, y creo que ahí sí puede ayudar, entonces si se quiere quedar para eso, pues perfecto. Pero Chomeni juega de mediocentro defensivo, ¿no? O sea, sería la primera posición de... No exactamente, no exactamente, claro. No exactamente porque juegan doble en mi bote. Pero no, que Ancelotti cambia doble. No creo, no le puede meter el interior, eh. Sí, 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 sí. Se puede probar, esa es otra. Pero vamos a ver, ¿dónde empezó a jugar Casemiro? Casemiro jugaba más adelante y acabó siendo pivote defensivo. Pivote de posición, que le llamo. No, no defensivo. Defensivo no es, es pivote de posición. Kroos empezó jugando más adelante y acabó más atrás. Modric empezó jugando extremo derecho. Pero, ¿a quién es más defensivo, a Kamavinga o a Chomeni? Chomeni. Chomeni. Sí, yo creo que también. Chomeni. Kamavinga tiene... Es puro rock and roll. Es un boss to boss que... Chomeni también, eh. Pero yo creo que incluso Kamavinga tienen... Mejores cualidades, entendedme, que Chomeni para llegar al área. O sea, yo creo que tiene muy... Uy, la paración de 2015. Que puede dar un pase de gol. Bueno, a Chomeni yo lo asocio a un perfil más defensivo. Más que Kamavinga. En cambio, Kamavinga lo veo más... Bueno, de hecho, lo hemos visto. Este año en las remontadas, la del PSG se empieza a sembrar cuando entra él. Contra el Chelsea se empieza a corregir también el partido cuando entra él. Es ese factor desequilibrante y que yo se lo veo, por lo menos, creo que tiene más que Chomeni. Ahora, en cuanto a aspecto defensivo, cuando hay que echarse mejor un poquito más para atrás y sobre todo en intersecciones, pues yo creo que Chomeni es mucho mejor perfil de futbolista que Kamavinga. Habiendo Kamavinga también jugado muchos partidos, porque este año en el Madrid no le recuerdo mucho, pero hace dos temporadas en el Stade Rennes sí que vi muchos partidos de Kamavinga jugando en esa posición de pivote. Antes de continuar, dar las gracias de hace tres minutos al seguimiento de Sebas y muchos números delante. Preguntaban también si era oficial lo de Jovic a la Fiorentina. A ver, oficial no es, porque el Real Madrid, lo acabo de comprobar ahora, porque digo que no hay alguna cosa más, pero no lo ha hecho oficial en la web. Lo que sí que ha hecho oficial, no sé si lo has visto, Mister, la renovación de Llull. Sí, y dos años. Sí, hasta el 24, es lo que he visto. Sí, sí, se cargan, como hemos puesto en portada, a Pablo Lasso, que nos han caído palos por la portada ya. ¿Por qué? Sí, algún comentario, ¿no? Por esa frase de se carga el Real Madrid. Un poco de clickbait también, pero bueno. Bueno, tú ya sabes, eres un poco ahí provocador con el clickbait. Como Iñaki, ¿no? Una bestia para reventar Pedri y Gabi. Por cierto, hablando de renovaciones, ¿habéis visto que en el anuncio de la nueva camiseta de la segunda equipación sale Asensio? Sí. Porque los cuatro de la morida, Javier. Pero esto no quiere decir nada. No quiere decir nada, pero aparecía Marcelo en el primer anuncio. Sí, sí, pero está en la puta calle. Eso es lo que. Es que no tiene nada que ver. A ver, Asensio es un tío guapo. Dime, dime, Luis. Yo eso te lo comenté también como curiosidad. Creo que te lo comenté a ti, que te estuve diciendo, oye, pero Asensio sale en el anuncio de la equipación. La verdad es que mucho no tiene que ver. En el año 2000, creo que 17, salía Neymar también con la camiseta del Barça y al cabo de dos semanas se fue al país. 18-19, o sea, esto al final se quedaba muchos meses antes. O sea, un detalle, hombre, siempre se te llama la atención, porque claro, si normalmente hay un futbolista que suele estar en la cuerda floja, como lo está a día de hoy Marco Asensio, pues oye, puede mandar a lo mejor, puede haber un pequeño guiño a que se quede el hecho de que salga. Bueno, tampoco en verdad tiene mucho de por qué, vaya. Mira, vamos a cerrar el tema de Ceballos con un par de comentarios en el chat. Omar, que decía, es que el Madrid perfectamente pudo haber no fichado a Chouameni en esta temporada, de no ser por la presión que estaba metiendo el Liverpool. Creo que, creo yo, que no era tan necesario. Esta temporada Camavinga pudo haber cubierto a Casemiro y con eso jugaría más Ceballos. Y también decía Chema, el papel que puede hacer Ceballos, gran conductor de balón, papel de Modric, Ceballos interior izquierdo o derecho como Kroos o Camavinga, Ceballos medio centro, bueno aquí, o sea, desplegando todas las habilidades, ¿no? Que podría hacer Ceballos, tu padre, Rubén. Te ha tirado una hora escribiendo, yo creo, así. Ceballos medio centro defensivo, ahí flaquea. Y la posición media punta es el mejor de toda la plantilla. Lo que pasa es que, claro, no hay esa posición actualmente en el Madrid. Y dice, ¿quién da ese último pase de gol mejor que él? Por eso decía, yo que debe luchar por un puesto con cualquiera de ellos. Sí, pero es que al final, yo creo eso, es lo que decía, es que al final, por mucho que luche, si medianamente están bien la CMK y los otros tres, acaba siendo complicado. Y que aparte, claro, estamos diciendo, estamos diciendo jugadores como a lo mejor, como Ceballos, Asensio, que claro, priorizan el Mundial, pero oye, que la temporada, o sea, que quien le está pagando es el Madrid, ¿eh? O sea, que si priorizan antes la selección, vuelta, ¿eh? O sea, eso es lo primero, así pienso yo. Tú has puesto un poco de su, ¿eh? No, no, pero me pregunto, macho. Quiero jugar el Mundial, ¿vale? Pero el Mundial, ya lo juegas, ya está dentro de cuatro años, y hasta dentro de cuatro años te despides. Quiero jugar el Mundial, pero después del Mundial, ¿qué? O sea, por eso es que no le da mucho sentido. O sea, quiero jugar para que me lleven al Mundial. Pero ya una vez que termine el Mundial, ¿qué? Asumo, ¿asumo banquillo? No sé, es que esa percepción, sinceramente, de Idagami es que nunca lo entiendo. O sea, yo seguramente, o sea, seis futbolistas por lo que quieran jugar. Normalmente los futbolistas que ansían sí o sí estar en el Mundial es para que jueguen con su selección, se puedan revalorizar y venga un club y se lo lleve. Quizás Asensio está, volviendo un poquito al tema Asensio, quizás está buscando eso. Quizás Asensio está buscando el ir al Mundial como sea, porque ve una vía de salida para poder abandonar el Madrid. Claro, es que lo mismo es que van a ir luego. Si se queda, lo mismo se puede ir. Y viene otro, tío, y me ficha y me largo de aquí. Quizás el Mundial es una vía de escape. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si me permitís, tenemos a un gran entrenador aquí, pero aún tenemos a otro mejor como es Zinedine Zidane. Le vamos a preguntar a Zidane, si os parece, a ver qué haría él si se encuentra en esa plantilla del Real Madrid con dos jugadores como son Asensio y Dani Ceballos que priorizaran más el Mundial o la selección que el Madrid. ¿Qué harías con estos jugadores, Zinedine? La pregunta, macho. Nada, ¿qué te voy a responder? ¿Qué quieres que te diga? Una vergüenza. Esta es una vergüenza. Y yo no tengo por qué aguantar esto, ¿sabes? Yo soy entrenador del Real Madrid y son mis jugadores, nada más. Y yo decido quién juega. O sea, la única cosa que puedes pensar es que yo no cuento con ese jugador, pero si lo hace bien, tengo que premiar. Me juega y lo hace bien. Y yo lo que te puedo decir es esto. Y nada más, me parece, son jugadores de calidad, pero nada más. Me parece una vergüenza, porque aquí luchamos todos para el mismo barco, ¿sabes? Nada más. Tú me puedes preguntar y yo te respondo lo que pienso. Si se puede ir hoy mejor que mañana. Grande, grande, Luis Zidane. Gracias a Noe Tomás 23 por el seguimiento ahora mismo. Y si os parece, cerramos ya Ceballos, ahora sí. Y nos vamos al último tema de la noche, de la tertulia, del debate, a Eden Hazard. Que también entiendo que va a ser un tema calentito. Aquí, dime Luis. Si me permites, quiero empezar yo con Hashtag. Perfecto. Aquí, no somos o no sois tres contra tres, ¿vale? Tenemos a Si confío en Eden Hazard, a solo dos personas, Damián y Pablo, el míster. El lado bueno de la historia. Y después tenemos a Charly, a Jaime y a Rubén y a Luis, que ahora voy a cambiar los cartelitos, en No confío en Eden Hazard, ¿vale? Por lo tanto, empiezas tú Luis, cambio los cartelitos, lanzo encuesta para la gente del chat y nada, cuéntanos Luis, a ver, ¿por qué no confías en Hazard? Sí, pues mira, no confío en Eden Hazard, porque para empezar es un jugador que lleva ya tres años en el Madrid, va a enlazar ya su cuarta temporada ya, y es que hemos visto un jugador inexistente. O sea, no hemos visto a Eden Hazard, yo por lo menos no lo he visto todavía. Me acuerdo en 2019 el Madrid ha fichado a Hazard, yo todavía sigo sin verlo, todavía sigo sin verlo. Es un jugador que tiene ya 30 años, que no ha aportado absolutamente nada, porque si repasamos, esta temporada ha marcado un gol en Copa del Rey al Elche. O sea, pobreza, el Madrid se ha gastado cerca de 160 millones de euros en un jugador para que en una temporada le marque un gol al Elche en Copa del Rey, para que en su primera temporada le marque, bueno, esto sí, fue un golazo de Vaselina al Granada. Y para que luego, la anterior temporada, que creo que fue, te marcó un gol contra el Alavés desde fuera de campo, o sea, desde el centro del campo casi, te marcó un penalti al Inter y poco más. Y poco más, o sea, es que encima cobrando lo que cobra, que encima lo tienes que es un activo tóxico, porque le quieres dar salida y no te lo puedes quitar de encima. O sea, es un jugador que es que para mí está acabado, o sea, es que no vamos a ver al Hazard del Chelsea, o sea, el Hazard del Chelsea ya se quedó. Se quedó allí y eso será un recuerdo del pasado ya para siempre. No vamos a volver a ver a ese Hazard, ni vamos a ver la mitad de ese Hazard. Es que no lo vamos a ver. Guarda clip de esto, eh, Didac. Guarda clip de esto y al final de temporada hablamos. Que ni tiene, porque ni tampoco le veo yo la motivación como para pelear el puesto, o sea, en ese perfil sí que me lo veo más o menos como Asensio. Tampoco le veo yo pasar con la motivación de pelear un puesto que por supuesto se ha ganado ya Vinicius Jr. como es la banda izquierda. No, no, no mejora nadie en plantilla actualmente. Es un jugador que está totalmente ya devaluado en el mercado, así que incluso aunque el Madrid quisiera venderlo, es una operación con la que vas a perder dinero. O sea, es que, no sé, todo lo que engloba a mí a Eden Hazard, sinceramente, para mí es todo negativo. Yo no le veo absolutamente nada, nada bueno. El tema de las lesiones, que a lo mejor me podéis salir por ahí, vale, yo lo entiendo. Es un jugador que ha tenido muchas lesiones. No es fácil para un jugador jugar, lesionarse y recaer continuamente, pero si yo no veo una actitud, yo no veo un gesto de profesionalidad, porque como lo hemos visto, que no hacía dieta sus primeros meses aquí en Madrid, que perdemos contra el Chelsea hace dos años y está descojonándose cuando el Madrid ha caído eliminado. O sea, es que tampoco, o sea, ni la actitud, que es lo mínimo que se le exige a un futbolista, me ha demostrado Hazard que la tiene. Es un jugador que, desde luego, no tiene mi confianza para nada. Nada, se lo ha intentado poner de extremo, nada. De media punta también se lo ha intentado poner, nada. Ahora Ancelotti ya, porque el pobre está ya desesperado. Ha dicho que lo quiere probar incluso como reserva de Benzema, porque es que no sabe qué hacer con él. O sea, si el club lo quiere vender y tampoco se puede. O sea, para mí, sinceramente, es una desesperación total de jugador, Dida, y sinceramente, te lo digo, es lo que pienso yo. Pero, si se puede convertir en un futbolista utilizable, no tendré ningún problema en reconocerlo. Oye, mira, este tío me ha callado la boca y, sinceramente, ojalá. Porque si Hazard me calla la boca significa que está rindiendo bien, por lo tanto, al Madrid le irá bien. Pero, como digo, es un jugador del que no espero absolutamente nada, absolutamente nada. Y que si viene aquí y aporta, pues, oye, bienvenido sea. Pero para mí es un futbolista ya que está acabado. En el chat, de momento, 100% que confían en Hazard. Cuatro votos. 100% que confían en Eden Hazard. Y decían, es que uno no confía en Hazard, lo dice Omar, pero luego dice esas palabras de Encibeles, abre paréntesis, y dice, borracho, yo creo. Hombre, tenía gafas de sobra. Es que eso es otra. O sea, si te pones ahí, la gente, o sea, con el éxtasis que teníamos de haber ganado la 14 y eso, sale un tío y te dice, oye, que voy a no sé qué. Claro, pero es que tú, en ese momento, pues tú le dices sí a todo. Tú le dices sí a todo en ese momento. O sea, si Hazard hubiese dicho en ese momento, si hubiésemos dicho en ese momento, repescamos a Cristiano. Claro, Luis, claro. Pero no tiene la necesidad de decirlo. A ver, un momento, un momento. Un momento, un momento. Lo que decía el compañero Omar es eso, que dice, y al final, después de decir esto borracho, uno se emociona un poco, cuando menos. Dice, PQCC, es el nick, que dice, de nada, chavales, todo por Pablo. No es una cuenta de esas falsas tuyas, ¿no, Pablo? No, pero de alguien cercano a mí, sí. ¿Cómo que hago? Alguien cercano a él, ha dicho. Alguien cercano, vale, vale. No, 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 como digo, yo que sé, que no tengas segundas cuentas ahí. No, no tengo ninguna. Yo no uso segundas cuentas. Vale, vale, no. Pefer 57 dice, no me creo que de nazar le haya gustado nada estar de lesión en lesión. Mesura con los comentarios, señores. O sea, nos pide, entiendo, mesura con los comentarios, señores. En este caso supongo que a ti, Luis, porque de momento es el que has comentado. Claro, que tampoco he insultado. No, hombre, no, evidentemente, todo con respeto. 80% confío en azar, 20% que no en la encuesta. Dice por el Prime, ¿eh? O sea, vale, sí. Perdona, perdón, un segundo, un segundo, Luis. PQCC nos sigue y también con el Prime, suscrito durante dos meses, o sea que muchas gracias. Describir con un adjetivo Mbappé. Es que si nos ponemos a hablar de Mbappé, mira, yo solo te puedo decir que aquí hay uno que le llama el roedor. O sea, en Hablando del Madrid. A ver. Bueno, unos cuantos. Los quiero ver en tres años diciendo que va a venir en Mbappé. Vamos a perder dinero, sí o sí o también, y mucho además, muchísimo, porque todavía no está amortizado. Yo diría Hazar sí por el tema ese. A ver si suena la flauta. Se recupera más o menos. Es un futbolista utilizable y lo puedes revalorizar un poquito. Pero es una operación por la que sí o sí vas a perder dinero. Confío en Hazar. Estaba Damián y Pablo. Creo que Pablo, he visto que cuando iba hablando Luis, ibas haciendo algunos gestos, algunas caras. ¿Te parece que vayas tú? Que nos digas por qué confías tú en Eden Hazar. No, no estaba haciendo nada. ¿No? Nada consciente. Vale, vale. Sería inconsciente. ¿Por qué Hazar? Bueno, bueno, Hazar, vamos a decir que Hazar al 80% sería de gran ayuda para el Real Madrid. Al 80% de lo que fue. El problema de Hazar fue su lesión de Peroné y todas las lesiones que le provocó esa lesión, más la placa que ahora se la han quitado. Las últimas declaraciones que he escuchado, tanto del preparador físico de la sección belga como del entrenador, es que el Hazar ahora no tiene nada que ver con el de los últimos años. Entonces, vamos a verlo. Ahora, costó tanto que no lo puede vender por una cifra que te permita amortizar el fichaje. Y con que esté el 80% y no se lesione, va a ser de ayuda al equipo. Porque para mí, junto con Benzema, seguramente es el jugador con más talento de la plantilla. Decían desde el chat, Pefer, que es el que había dicho Mesura con los comentarios, que dice, no me malinterpretes, perdón, no, no, más faltaría que no, no pasa absolutamente, absolutamente nada. Morales Ángel decía, yo confío en Hazar como buen suplente, porque como rol de titular no lo veo, eso es, pero como suplente de Rodrigo lo veo ahí bien, Hazar. Yo pienso, muy brevemente, porque si no después Pablo me dice que no tengo que intervenir, pienso que sí, cambia en sistema, puede tener hueco, o en ese 4-3-3 yo creo que puede tener más hueco por la derecha, por la izquierda lo veo imposible, porque veo a Vini y a Rodrigo por la izquierda antes que él, y por la derecha sí creo que puede tener un poco de hueco, que esta temporada, ay perdón que me quedo sin voz, esta temporada sí ha jugado algunos partidos ya partiendo desde la derecha. A ver, vale, hemos dicho Pablo que sí, alguno que no, Charlie, Jaime, Rubén, ¿quién quiere seguir? Yo voy con el no, voy a empezar. Charlie no. Ya como dijeron antes, ya hay que asumir que el dinero de Hazar ya está prácticamente perdido al 90 o al 95%, de hecho no descarto que como se ha hecho con Jovic, se haga con Hazar en un futuro, cuando le quede menos dinero por amortizar. Ahora, mientras, creo que puedes aprovechar lo que sea eso, un buen suplente que te decida algún partido que otro, porque tiene calidad para hacerlo, y eso lo va a tener hasta el día en que se muera, pero ya no tiene la potencia, ya no tiene el regate que tuvo el buen Hazar, porque como decía hasta el principio, cuando estamos hablando del tema Asensio, comparándolo con él, cuando Hazar ficha por el Madrid, es de los mejores jugadores del mundo. Después nunca apareció, pero en ese momento era un fichaje muy bueno, por 160 millones me da igual, porque era de los mejores del mundo. Pero es que este plan de el fichaje es Hazar, de que lo diga en las niveles todos emocionados, esto se ha visto muchas veces cuando un fichaje no sale bien. Si hubiera venido Mbappé, de esto no se hablaría nada, y se empieza a vender lo de eso, el fichaje es Hazar y que ahora hay que confiar en Hazard, y yo creo que esto no lo hace bien ni al propio jugador, o sea, para qué volver a meter esa presión, o bueno, esa confianza en que va a volver a ser, no, no de los mejores jugadores del mundo, no creo que muchos piensen eso, pero de que vuelva a aportar muchísimo, cuando creo que lo que hay que esperar es que sea un buen suplente, si luego sale algo más, oye, perfecto, pero mientras si te puede decidir un par de partidos, darle descanso a Vinicius, darle descanso a Rodrigo, algo así, ok, porque el nivel del último Hazard de la temporada creo que es bueno, pero claro, te lo hace Hazard de que ha costado lo que ha costado, y dices, ok, es insuficiente, si este nivel te lo hace arriba, pues es un jugadorazo, pero creo que si el último nivel de la temporada lo mantiene sin lesionarse, porque este Hazard ya tiene bastante tiempo sin lesionarse, ya creo que lo único que tiene es un tema mental y que el físico ya no le da para lo de antes, pero creo que este Hazard aportando, creo que es para ser el jugador 15-16 de la plantilla, y yo eso es lo que espero de Hazard, que sea un buen suplente. En la encuesta finalizado con un 83% que sí confían en Hazard, ojo, ojo que están muchos en este barco. A ver, decían por el chat, sois muy jóvenes, pero así empezó, o peor, Stielke o algo así, Stielike, a ver, ¿quién es este tío? Que yo no tengo ni idea. Jugador alemán, que hace poco, bueno, hace una temporada así le superó Toni Kroos, un jugador alemán, y bueno, le superó Toni Kroos con más partidos como un jugador germano en el Real Madrid. Sí, empezó realmente mal. Con muchas lesiones, dice. Juanito, toda esa generación. Realmente, nuestra plantilla se llevaba bastante mal con Juanito. De hecho, cuando se va del Real Madrid, se da un episodio en el que Juanito le pega una escupita a Stielike, y donde ahí se consta un poco el hecho de que, de la rumorología que había habido cuando estaban los dos en el Madrid, de que no había una buena relación. Y luego es verdad que en un documental que sacaron en el informe Robinson de Juanito, pues saca de Blies Stielike y aclara un poco esa situación y dice que luego en el futuro se encontraron, en vacaciones y tal, se encontraron y lo arreglaron y demás, que sí que es cierto que no eran amigos, que no tenían aire ni de acena ni de copas juntos, pero que sí que habían tenido una relación profesional y demás, y ese conflicto había quedado aclarado. Bien, si te parece, Jaime, puedes seguir tú, porque como hay más que no confiáis que confiáis, o sea, y así, después dejamos uno y uno para el final. Antes, darle las buenas noches a Secker04, que está por aquí por el chat, que dice No manches, llegue tarde. No manches, sería como un no jodas, ¿puede ser? Sí, más o menos. Pero es que hay dos versiones, claro. En España, ¿cómo es? ¿El no jodas es grosero? O sea, es como falta de respeto. Yo creo que no, ¿no? No, porque se puede decir en tu familia, ¿no? No, pero no. ¿Y algo más? ¿Hay algo más grave? No fastidies. No fastidies. No fastidies menos. Pero no manches. A tu abuela, ¿qué le puedes decir? No fastidies o no jodas. No me digas, abuela. No me digas. Ok, aquí hay dos cosas. El no manches es la versión light de un no mames. Ajá. Un no mames, no se lo puedo decir a mi abuela. A mi abuela le puedo decir un no manches. Pues, mira, sé que sería una versión como me cago o me cachis, ¿no? Más o menos, ¿no? Podría ser. Sí, mira, sé que el 04 decía esto, no manches, llegué tarde. Pues sí, llegaste prácticamente cuando vamos a acabar el programa. Pero bueno, te lo puedes ver en diferido aquí mismo en Twitch o mañana a las 7 horas españolas. Ya está como siempre. El día después ya como vídeo en YouTube. Y voy pasando lista. Sé que el 04 le puedes dar al botón seguir. Venga, un seguidor más que creo que vamos unos 10 o así esta noche. O sea, muy buenos números. Dicen, sería como no me jodas. Bueno, sí, por ahí, ¿no? Es lo que decíamos. No manches, no mames. Esas clasificaciones que hace Charlie. Jaime, ¿por qué no confías en Eden Hazard? A ver, yo no confío en Eden Hazard y parto diciendo que deseo, es con el que más deseo que me calle la boca. Porque sí que es verdad que yo en la parte final de la temporada, a nivel actitudinal, he visto a Eden Hazard distinto al que hemos visto en sus primeros años. Más fino que nunca físicamente, con una actitud muy de saber que tiene que demostrar. Y no en plan de, eh, que yo he venido aquí a ser la estrella que soy Hazard y solo por llamarme Hazard he de jugar. Mucho más, no digo que no fuera humilde, pero sí que teniendo en cuenta que él ahora lo tiene todo en contra y que él tiene que demostrar. ¿Qué pasa? Que tiene la... A ver, parto de la base de que cuando él llega al Real Madrid, yo simplemente, y esto no es culpa de él, si es culpa de él, pero para mí es culpa del Real Madrid, yo no firmo a un tío de 100 millones que me llega con 6 kilos de más. O sea, yo no le paso la revisión médica y lo mando de vuelta a Londres, eso de entrada. Y para mí eso tiene la culpa el Real Madrid. En su día íbamos a fichar a Gaby Milito, no paso la revisión médica y se lo mando de vuelta a Zaragoza. Y al cabo de unos años se fichó a Jonathan Gukic, que nos lo comimos con patatas lesionado, porque había que colar a algún central, pero tampoco había superado la revisión médica. Pues si te viene un tío que no está en condiciones, no está apto para competir al nivel que exige el Real Madrid, no se le tiene que firmar y se le manda de vuelta a su club. Y eso ya digo, es culpa del jugador por ser poco profesional, porque hace falta tener poca actitud y poca profesionalidad el llegar a un equipo, más si es el Real Madrid, donde vienes a sustituir a Cristiano Ronaldo a ser la estrella y llegar con 6-7 kilos de más como llegó, que tenía un culo de apartamento de todos cuando vino al Madrid. Pero realmente sí es cierto que en este último año, cuando le han quitado la placa, cuando ya ha podido ser partícipe con el equipo, no ha dado ningún problema. Es un tío que ha asumido que, y esto me lleva a lo siguiente, que no tenía hueco en el once titular y que se lo tiene que ir ganando a pulso. Y lo que me lleva a lo siguiente es que no confío, porque así como, por ejemplo, en el extremo diestro, yo creo que es el punto donde más fácil puede llegar un jugador a desbancar a Juntsi o a Rodrigo, que todavía no ha terminado de explotar y de consolidarse al tiempo titular, es que a Tar por el lado derecho no aporta absolutamente nada, igual que no lo aporta Vinicius, o por lo menos hasta el momento así lo han demostrado. Su lado es el izquierdo, y es que no se me ocurre un jugador más intocable en el once que Vinicius. Ya no solo por su rendimiento en el presente, por haber marcado en la final, sino por la proyección. Al no venir de papel, un jugador franquicia, ya no está en temporada, pero en los próximos años se focaliza en Vinicius, y Vinicius va a explotar por el extremo oscurdo. La opción de ponerle de media punta, de cambiar el esquema, sí está ahí, está ahí, evidentemente, pero no creo que sea la primera opción para Carlo Ancelotti. Yo creo que Carlo Ancelotti va a ser más continuista de ese 4-3-3, como mucho de darle una alternativa al 4-4-2, en caso de querer meter a 4 en el medio, pero más en línea, más para meter gente en medio y ubicar a Valverde en banda. Entonces, ese es el tema. A Zane yo creo que lo que le puede dar más protagonismo es el hecho de que vuelva a hacer un mundialazo con su selección, donde ahí sí que, siendo capitán, siendo un hombre de plena confianza de Roberto Martínez, pues el tío se venga arriba, demuestre, y ahí al Real Madrid no le quedan más narices que darle más oportunidades, pero, insisto, el hecho de lo poco demostrado en estos años y, sobre todo, de la explosión de Vinicius, veo que le cierran mucho las puertas. Vamos con Damián. Nos quedan Damián y Rubén para, bueno, decir vuestros argumentos. En este caso, Damián, ¿confías en Hazard? ¿Por qué confías en Hazard, Damián? Pues como diría Florentino, ¿cómo no me confía en Hazard, eh? Ah, pero vamos a ver, a ver, yo creo que, sinceramente, creo que peor no le puede ir a Hazard, de verdad. O sea, creo que ha tenido lesiones que le han lastrado muchísimo. Como diría Óscar, todavía sigo pensando que qué habría pasado si Meunier no le da aquella patada. Creo que, evidentemente, también ha sido por su culpa, por no cuidarse, como ha dicho Jaime. Yo creo que hay las culpas del Real Madrid o que los informes médicos del Madrid miró para otro lado, o lo que sea, porque no es normal, evidentemente. Pero, bueno, se decía que Hazard, al principio de pretemporada, sobre todo, era un jugador que siempre venía cargado de peso, que luego, poco a poco, con el devenir de las competiciones y los minutos, pues iba cogiendo ya ritmo de partido y luego no había quien le parase, ¿no? Se ficha un jugadorazo, evidentemente, que siempre ha querido venir aquí. O sea, yo creo que siempre ha querido triunfar en el Madrid, de hecho, él lo ha dicho. Creo que el año justo para ficharles, un año antes de ficharles, o sea, después de hacer aquel mundialazo que hace con Bélgica, que llega semis. Pero, bueno, al final, por cosas de la vida, ¿no? Se le ficha un año antes de que acabe contrato. Y todos sabemos lo que pasa. Yo creo que con Vinicius siendo intocable, evidentemente, la banda izquierda imposible. Como dices tú, a no ser que juegue por la derecha, pero tampoco es que haya jugado mucho por la derecha, lo veo bastante complicado. Anchorotti puede cambiar el esquema y puede jugar de media punta, porque creo que es un jugador ahí mucho más que aprovechable. Por ejemplo, ahí puede jugar Luka Modric y para darle descanso, evidentemente, con el tema del mundial y todo eso, Hazard podría entrar ahí, creo yo. Ahora bien, creo que la actitud, como ha dicho Luis, al principio sí que era mala, pero, hombre, Luis, yo no te compro eso. Yo creo que en los últimos meses, no solo por lo que dijo Encibele, sino porque yo creo que demuestra que quiere triunfar aquí y que está en deuda con la afición. Vamos a perder dinero, porque ya, evidentemente, se han perdido bastantes años con Hazard a un mal nivel, pero yo sigo confiando en él porque creo que puede dar mal. Es decir, yo creo que ya ha tocado fondo. A partir de ahí tiene que subir. Es muy frustrante para un jugador que apenas tiene regularidad tener minutos. O sea, yo os lo digo, quiero ver 10, 15 partidos seguidos a Hazard y es curioso, Luis, te quiero mucho, pero, hombre, si me dices que no confías en Hazard, cuando, por ejemplo, ha dicho eso en Encibele, tú eras el mismo que confiabas en Jovi y es el típico que se pasea por el campo, que no tiene sangre y que luego en la celebración, pues, bueno, no dice nada. Hazard no tenía por qué haber dicho nada. Y además, sí, pero Hazard no tenía que haber dicho nada en Encibele y él lo dice porque, evidentemente, se siente en deuda con la afición. Que puede estar borracho, bueno, eso ya no lo sabe. Evidentemente, sí. Pero se demuestra, por ejemplo, que Florentino sigue confiando en él. Ancelotti seguramente también, aunque sabe que tiene mucha competencia por delante. Los compañeros se abrazaron a él porque es un jugador querido. O sea, yo creo, sinceramente, que puede dar mal. Claro, evidentemente, no va a ser Hazard de Chelsea, pero un Hazard al 80%. Vamos, yo estoy seguro que incluso está por delante de Rodrigo. Vamos, no tengo ninguna duda. A ver, eso sí, por supuesto, me ha dicho tú, ha dicho el míster antes Hazard un 80%. Por supuesto, por supuesto, de los mejores. Pero va a estar Hazard a ese 80%. Lo veremos, o sea, ha tenido una placa. Vamos a ver ahora, con Bélgica lo ha hecho bien. No hemos visto ni un 30% de lo que fue en el Chelsea. Vamos a verlo. Y estáis pidiendo aquí ver a un 80%. Es que me parece mucho, me parece mucho. Vamos a verlo. Vamos con Rubén, que es el último que queda, y después discutís Luis y Damián, que está guay, está guay esto. O sea, y me gusta, espera, perdona, Rubén, y me gusta lo que dices, Damián, primero, te quiero mucho, pero... Mira, antes de ir contigo, Rubén, en el chat decía Pefer57, dice, si os quejáis del sobrepeso de Edén, teníais que haber visto a Pancho Puskas. Entiendo que también... Era Fernando Nazario y era buenísimo. Sí, sí, sí. Rubén. Otra época y... Ya, sí, sí, no, no, era otra época, evidentemente. Rubén, dale con... ¿Por qué no confías con Hazard? Y después que discutan Luis y Damián, va. Sí, yo con Hazard me he estado ilusionando hasta hace un año, dos, siempre que salía yo confiaba y era el primero que apostaba por él y decía, venga, va, el siguiente partido que juegue, pues yo voy a confiar y lo va a hacer bien. Y es que para mí, siendo sincero, ha sido una de las mayores decepciones en cuanto al tema de fichajes que ha hecho el Madrid de fichajes top. Sí, eso sí, sin duda. Claro, Charly lo ha dicho. Es un jugador que venía a ser el top 3 cuando estaba en el Chelsea y venir ya y... Y es que no rendir a... Es que no el he visto yo ni al 10... Dice Luis 30, pero es que yo no el he visto ni al 10. Sí, sí, sí. Antes de que Mouniel le pegase la patada, ¿no? Bueno, es que... Lleva 6 goles en 66 partidos en Madrid. 6 goles. Yo creo que es un jugador que se le pide mucho más y es que es verdad que el tema de lesiones y demás. Pero yo es que el problema de Hazard es que no creo que vaya a superar ni el 50%. ¿Por qué? Porque siempre que sale al terreno de juego sale con miedo y todos los rivales saben cómo defender al Hazard. Saben a dónde ir. Saben ir a qué tobillo presionar. Y es que eso es muy difícil y la mentalidad que tienes que tener para ser un futbolista de élite y salir al campo y la primera entrada que te dan es en el tobillo. Es muy difícil. Es muy difícil. Y eso le pasa mucho en España y es que yo a Hazard no confío porque se me ha acabado la paciencia. Ojalá me calle la boca, como ha dicho Jaime, porque sería lo mejor que le puede pasar a Madrid ya que se va Asensio y si no fichas Madrid-Zanabri, pues es que tenemos que confiar en Hazard y ojalá me calle la boca y veamos un 50% de Hazard yo sí que lo compro. Un 50-60% estaría bien. Os lanzo una pregunta. Creéis, enlazando un poco con lo que has dicho, Rubén, ¿creéis que Eden Hazard ha sido el peor fichaje de la historia del Real Madrid? De top, de top. No me vale Faubert. No, no, no. O sea, lo que tú dices, claro, teniendo en cuenta lo que costó, evidentemente. Sí, sí. A mí me ha parecido indiscutible. Yo te digo, de lo que he visto yo, o sea, de lo que yo recuerdo viendo, sí. Por ejemplo, Zidane cuando llegó al Madrid, ¿con cuántos años llegó Zidane? Con 29 más o menos. La primera temporada también le costó y tal. Pero la segunda ya estaba... Y no tenía lesiones. De lo que yo he visto, Didac, el mayor pluf, Hazard, sin duda. Sí, siempre. ¿Todos opináis lo mismo, el peor fichaje? Yo creo que sí. Bueno, a ver, lo vimos hace ahora dos temporadones y nos da dos. De momento, de momento, claro. Claro, claro, de momento sí, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Es que, ojalá, ojalá. Miran, es que sueñas mucho, tío. Pero a ver, ¿quién confiaba aquí en que Madrid ganase la chica? Cada vez que hacíamos una tertulia contra el Paris Saint-Germain, contra el Chelsea, o sea, contra el City, etcétera, etcétera, te veía decaído yo. Luis, anímate que vamos a rebotar, que vamos a rebotar, que vamos a rebotar. Y al final, acabó el Madrid ganando la Champions. Tú me lo dices, que tengo más moral que el Alcoyano. Pues sí, pero ¿cómo no confiar en esta gente? Y además, es que lo ha dicho su seleccionador. Lo ha dicho hasta Florentino. O sea, confiar en Hazard, aparte, que yo creo que la placa también le... O sea, no es fácil. Para un jugador que se ha lesionado cuando estaba en el Chelsea dos veces en siete años, no es fácil llegar, por ejemplo, al Madrid con la exigencia, evidentemente, que supone y tener lesiones tras lesiones, que el tobillo te vaya mal, que te vayan a buscar, como ha dicho Rubén, porque le van a buscar. O sea, Hazard, muchas veces, cuando vemos las entradas que le hacen es que van al tobillo. Y evidentemente, no ha tenido tan poco regularidad. Si llega un equipo random de la Premier y ofrece 50, ¿lo vendes? Si te hubiese venido Mbappé, te digo sí, pero es que sin Mbappé y si encima se va a ir a su otra mía. Si hubiese venido Mbappé, ¿qué haces tú con Hazard? ¿Seguirías confiando? Lo en Páquet lo lleva París el mismo. Por supuesto que sigo confiando. Otra cosa es, evidentemente, que yo a día de hoy, yo, o sea, me quedo con los jugadores que quieren venir a Almendrín. Es que no entiendo como, como por ejemplo, claro, no entiendo como por ejemplo mucha gente, a ver, lo entiendo entre comillas, ¿no? O sea, no lo entiendo entre comillas, me refiero, como mucha gente sigue todavía con el tema Mbappé-Mbappé y Hazard, que de verdad que sí, que ha sido un pufo hasta ahora, pero que quiere triunfar de verdad y que tiene ganas. Oye, macho, o sea, vamos a remar con los nuestros y a intentar sacar. Que es lo que decimos, a lo mejor, mira, las expectativas cero, pero todo lo que venga a partir de ahora, pues ya está, ¿no? Sí, Damián, pero lo que no puedes hacer es perder un partido de Champions contra el Chelsea y reírte en la calle. Claro, claro, eso no, pero yo creo que ahora la actitud es diferente de Hazard. Yo, Damián, te lo he dicho siempre, yo, todo lo que venga, evidentemente, bienvenido, pero porque eso significará un bien para el Real Madrid. Justo, sí. Las expectativas, yo, cero, y de ahí, no me vas a mover, por muy soñador que sea. Pero es que, pero es que, pero es que es como dice Iñaki, eso es hacer trampas al solitario, o sea, o te gusta o no te gusta, lo que no vale luego es subirse al carro, ¿no? Claro. No, yo no voy a subir al carro. Yo estoy en el carro, y todo se sube en el carro al final, claro, pero desear que salga. Yo creo que Hazard no va a triunfar en el Madrid, pero deseo que lo haga, de ser que me caiga a boca y que nos dé la de quinta. ¿Creo que lo va a hacer? No. Creo que no, pero ojalá lo hiciera. Al final, y un poquito, pues con lo que estaba comentando también Charly de un club de la Premier, 50 millones, no te van a dar 50 millones, pero... No, no te van a dar ni 30, pero es un ejemplo. Es que no va a dar ni un duro, porque los equipos no son gilipollas. Y ven... Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Lo que cobra Hazard. Y ese es el tema, cuando Jovic se va libre y con el 50% de traspaso por la edad que tiene, y siendo muy mala operación, pero al final Jovic tiene la edad que tiene, aún hay tiempo de revalorizarse algo y recuperar un poquito de la inversión, pero no cobra, ni para Somo lo que cobra Hazard, no. Lo carísimo es más joven que Hazard, pero es que ahora mismo, por ejemplo, ¿quién le va a pagar esa ficha? Hazard, aunque se fuera libre. Es que no se la paga por Dios. Que también puede ser que confiar en él de ese punto, sí lo veo de acuerdo, porque no te queda otra. Si tuvieras una opción de venderlo, a lo mejor no saldrían a decir todos que confían en él. Llorentino, Echelotti, es que no pueden decir otra cosa. Está acabado, está acabado, este tío no nos va a dar nada, pero nos lo comemos con patatas. Sí, no van a decir eso. Chicos, prácticamente casi, casi dos horas de programa, si os parece, iremos cerrando, pero antes, antes, sí me gustaría, Damián, preguntar directamente a la gente del vestuario, ¿no? Un poco qué piensas sobre Eden Hazard, ¿no? ¿Qué te parece si le preguntamos a Luka Modric? Luka, usted, aquí estamos un poco debatiendo, ¿no? Hay gente que confía en Hazard, poca aquí, mucha que dice que no confía. Ustedes, de dentro del vestuario, ¿cómo ve la motivación de Hazard? ¿Cree que puede dar algo esta temporada para el Madrid? Mira, te respondo, te respondo primero lo que diría Hazard, ¿vale? Vale, va. Buenas noches a todos, yo intento dar todo en el campo, creo que este año no he tenido lesiones, esto, lo otro, pero yo prometo que este va a ser mi año. Tienes que me hable un poco la voz del borracho que iba. No, al campo. ¿Y lo que diría Modric? Bueno, bueno, claro que confiamos en Edén, porque es el jugador de Real Madrid, es nuestro compañero, y tenemos que ayudar a que jugadores de este nivel pues puedan dar más en el campo. Por ejemplo, con Vinicius nadie confiaba, pero sabíamos potencial que tenía. Entonces, creo que puede ser importante y él siente confianza, puede dar mucho. Hazard está bien, ahora le veo bien y creo que, como has dicho tú, puede darnos, claro, pero tiene que sentirse cómodo, que la afición nos apoye, que es importante, y ya está. Y creo que nos va a dar alegrías porque tiene ganas de triunfar aquí. Para acabar, ahora sí, quería preguntarle también a Karim, Karim, ¿cómo ves tu posible encaje con Hazard? Ahí arriba, porque, claro, estamos diciendo que no sabemos dónde meterlo. ¿Tú le ves encaje a Hazard contigo arriba? Buenas noches. Como te dijo Luka, creo que Eden es un magnífico jugador. No ha tenido suerte, pero en el campo hacemos muchas cosas y aunque a veces, por ejemplo, le hablo fuerte, a Viní, sabemos de la calidad que tiene y tiene calidad con nosotros, nos entendemos bien y me gusta, me gusta, me gusta jugar con él y ya está. Vamos a ver que esta temporada nos puede dar y intentarse todo en el campo porque es importante para nosotros. Grande, grande, Karim. Como digo, vamos a ir cerrando. Mister, ¿aún te quedan cuatro o cinco horas para irte a dormir? Mínimo. Mínimo. Según los... Para la gente que no lo haya visto, el lunes nos contaba en el podcast esto, porque yo le decía, tío, coño, a mí no me cuadran tus horarios, tal, y que nos decías que te ibas a dormir a las cuatro o las cinco de la noche, ¿no? Y después te despertabas a las doce, ¿no? Así, ¿no? Raro que me duerma antes de las tres de la mañana. A veces a las cuatro, a veces a las cinco, pero... ¿Qué haces? Me gusta la soledad. Es verdad, mira, el otro día, lo voy a contar, viste, el otro día subió, creo, o citó un tuit de unos highlights de Mesutocil y le dije, ¿qué jugadorazo? Y me responde como a las tres de la mañana y me responde, el besujo, ¿sabes? Sí. Plutar. Pero yo me pregunto esto, ahora, por ejemplo, Mister, desde ahora hasta estas horas que te vas a dormir, ¿qué haces exactamente? ¿Normalmente? Seguramente con el móvil viendo un tren informándome. Bien, 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 bien. Muy bien. Y cenar que no cené aún. Vale, si eres como Damián, ¿no? De los que a veces no cenáis después. Hoy sí. Yo también tengo que cenar ahora. Yo tengo que cenar ahora. Rubén también. Luis, capitán, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dormir? Un ratito más por aquí. Espera, 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 Rubén, ¿cómo es? Depende, la verdad, Dida. Despedimos ya, ¿no? No, 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 pero veo que Rubén estaba haciendo tu despedida. señor, es brutal, ¿eh? Es como una celebración de Cristiano, ya es icónica. Es hacer esto así, ¿no? Sí, sí, tenemos que hacerte una foto así, hacértela en PNG, ¿sabes? Que ya quede así como... Un gif, un gif. Si quieres, ¿la podemos hacer para cuando se estrenen los partidos del mes? Mira, cuando... La metemos ahí, La miniatura así, ¿no? Pues mira, no jodemos, no sé. Pues no sé, digan la verdad, yo... Yo es que aquí, por lo menos, en Afecidad, imagino que en vuestros sitios también, porque hace mucho calor. Aquí es que hace mucha calor. Ya. Y aquí, hasta que no pasa el tiempo, no te entra el sueño, tío. Ya. Sí, sí, la calor es complicada. Se retrasa mucho las horas de sueño, vaya. Charlie, 10 y 15, prácticamente las 5 de la tarde. Sí, dispara las 5. Perfecto. Oye, estás mejorando. Sí, sí, estoy mejorando las matemáticas. ¿Qué hace Charlie esta tarde? Claro, es que es raro, ¿no? Decirte esto. Claro, es que has dicho que antes que tenías escuela, pero ¿tú cuándo acabas? Es que, es complicado, aquí se toman por cuatrimestres, o sea, tengo muy pocas vacaciones, pero durante la semana voy más relajado. Yo, Charlie, tengo muchas cosas por otras. Una pregunta, Charlie, sigue, o sea, ¿sigue las escuelas aquí? No, sí, a ver, no en tu vida, pero te quería preguntar, ¿estáis en verano también allí? Sí, pero, o sea, las escuelas comunes son seis meses, seis meses, y hay periodo de vacaciones, ¿no? Pero en la que yo estoy es por cuatro meses, entonces hay dos semanas de vacaciones o así, pero es que ahora estoy a mitad de exámenes prácticamente, acabo de terminar los primeros, entonces en otros dos meses tengo otros exámenes, dos semanas de vacaciones, otros dos meses, y así nos vamos. No sé, un poco, pero es lo que, de hecho, directo, mandé la foto de la subida, sí, 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 la vi, la vi, yo me esperaba incluso más empinada, ¿sabes? Claro, yo me esperaba que era, es que dijiste un pasillo en subida, después ya dijiste que sí. Pero, tío, eso parecía un circuito de la Fórmula 1, tú, iba así. Los quiero ver subiendo esa mierda, los quiero ver, los quiero ver. Eso es. Bueno, pues, antes de despedirme, antes de despedirme, le quiero mandar un mensaje a Rubén, he hecho un encargo de una camiseta, he hecho un encargo de una camiseta, que a ti te va a gustar, y si quieres, te encargo a ti también otra. Ojo, pero, ¿de quién? De Jajal. ¿De qué? ¿O de quiénes? A ver, espérate. Sí, no, tú lo pides sin nombre, no, no engañes. O alguno de, del, del Castilla, o, Mendy. Ni uno ni otro, tío. ¿No? No empezamos con las camisetas, Luis, porque la última vez, cabrón, o sea... Es un equipo que sé que a Rubén no le tiene mucha gracia, ¿eh? Hostias. No te hizo mucha gracia, ¿eh, Rubén? ¿Algeciras? Sí, Rubén, mi Algeciras, he encargado, he encargado la camiseta. Sí, hombre, me voy a llevar la camiseta a Algeciras. No, te voy a encargar, Rubén, te la voy a encargar. Yo, yo te regalo una del, del Madrid, ¿cómo está? Te la cambio. La acepto también, evidentemente. Bueno, va, chicos, nos despedimos ahora sí, por el chat, dicen hasta mañana, a las 7 de la mañana, eso es, también grande, aquí levantándote de dos o tres días a las 7 de la mañana. Grande, grande. Vamos a ver, vamos a ver cómo tiramos mañana, mañana por la mañana. Va, muchas gracias a vosotros, como siempre, por estar aquí, a toda la gente del chat, a la gente si lo ha visto o lo está viendo en diferido por el canal de YouTube. Y nada, en este caso ya os comentaba a vosotros también decirle a la gente que en principio, en principio ya no va a haber ningún directo más esta semana hasta el lunes, porque estoy de vacaciones y bueno, voy a hacer algo de vacaciones por las noches, entonces hasta el lunes el podcast. Y ya está, comentar también si alguien está viendo esto, que la semana que viene, miércoles, o sea, de aquí a siete días, a una semana, vamos a hacer tertulia, este mismo formato, con Quillo Barrios, con el gran Quillo Barrios, va a estar por aquí, y vamos a hablar un poquito, pues mi idea es hablar un poquito del Madrid, evidentemente, pero, 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 también un poco de periodismo. O sea, vamos a hablar, ahora que no hay tanto fútbol, por el verano, hablar también un poco de periodismo, y bueno, esas nuevas tecnologías, el tema de YouTube, etcétera, etcétera. Muy top. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, 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 bastante, tengo ganas, tengo muchas ganas de tener a Quillo por aquí, a ponernos de lado, y a ver si nos parecemos tanto, porque claro, aquí, aquí, cuando venga, no te vamos a distinguir bien, Hombre, yo no sé, ya digo, yo no le veo tanta, tanta similitud, pero bueno, parece que sí, que hay, pero bueno, lo veremos. Nada más, chicos, ahora sí, nos despedimos, saludos, adiós, adiós. Chao, 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 Max. Chao,